Hoy voy a sobrevivir 100 días en Ark Hardcore, así que si muero se acaba el rey. El objetivo es acabar con todos los bosses en alfa de este mapa. Y también tamear a los dinos especiales que son el Titano, el Giga, el Karcha, el Tuzo y por último el Unicornio. Así que si te gusta el video te invito a que te suscribas ya que hacer esto lleva de mucho tiempo y también podrás llegar a aparecer en pantalla. Ahora sí, los dejo con los 100 días. Y así es como comienza nuestra aventura, despertando en las orillas de la playa y sin tener idea de cómo salir de aquí. Lo primero que tenía que hacer era recolectar materiales para poder craftearme mis primeras herramientas. Conseguimos un poco de piedra que estaba en el suelo y también de un tronco que también estaba en el suelo conseguí un poco de madera. Ya teníamos dos cosas importantes para poder hacernos nuestras primeras herramientas, solo que nos faltaba la fibra. Y esa la conseguiríamos de los arbustos que también nos dieron nuestro primer alimento. Tenía un nivel así que me lo puse en peso para poder cargar más cosas a la hora de farmear y que el inicio sea más fácil. Sé que hay mejores cosas en las cuales puedes utilizar tus puntos de nivel como lo pueden ser subir velocidad para escapar si algún dino te persigue o fortaleza para no morir de frío. Pero había spawneado en una zona relativamente fácil, y digo relativa porque los dinos que aquí aparecen van desde parasaurios, carbonemis, dodos y cosas pequeñas que puedes matar fácilmente. Pero también pueden encontrarse peligros como los tericinos, que esas cosas aunque sean nivel 1, te revientan. Pero volviendo al por qué me subí peso, es más que nada para el farmeo. No, aprendí algunos enagramas y entre ellos la hoguera y unas herramientas. Y ahora ya éramos capaces de craftearnos nuestro primer pico de piedra. Y así poder craftearnos una armadura de tela, que nos serviría de algo por el momento. Pero para poder tener el set de armadura completo, lo que necesitábamos era piel. Así que piqué una piedra para conseguir sílex y craftearme una lanza, para matar algún dino que vea. Intenté lanzarle la lanza a este dodo, solo que se cruzó el tera este. Le di al tera, me. Esta vez sí le dimos, y agarramos su piel, y aprovechamos para craftearnos una hacha y también lo que me faltaba de la armadura. Ahora sí, crafteamos la hacha, y creo que ya tenemos suficiente para poder craftearnos toda la armadura. Pero aún así voy a farmear un poquito más piel. Aproveché para conseguir más piel, solo que el sol me deslumbró y no le di a la primera. No, no le di. Ahora, ahora, ahora. Me deslumbró el sol, me deslumbró el sol. Y listo, ya estamos armados y bien preparados para la aventura. Ya tenemos nuestra primera armadura y nuestras primeras herramientas. Ahora vamos a buscar como que podemos tamear, o más bien que sea nuestro primer tameo de la aventura. Vamos a farmear un poquito más de madera. Tengo un nivel más para subir y también quiero craftearme una fogata. Vamos a craftearnos la hoguera que yo necesito. Ahora sí, comencé a subirme unos cuantos puntos en velocidad porque ya teníamos unos cuantos en peso y era suficiente por el momento. Nos crafteamos la fogata del mod de las estructuras S ya que en ella puedes meter más comida y aproveché para prenderme el mortero y los narcóticos para poder comenzar a craftearme algunos cuantos en un futuro. Coloqué comida en la fogata para que se cocinara mientras yo hago otras cosas y maté otro dodo más. Ahora nos estábamos preparando para nuestro primer tameo. Pero lo que teníamos que hacer primero era subir niveles para poder aprender el garrote y la boleadora. Así que maté algunos dinos y farmeé para poder subir ese nivel que nos faltaba. Unos cuantos pasos después miré este mocho que justamente nos pedía valla roja. No nos pedía nada extraño porque te puede pedir ceta rara o carne cocinada o no sé cuantas cosas más. Por suerte solo era una valla roja. Así que me puse la valla en el último slot y lo tamié. Le pusimos de nombre Zeus y quería que mi primer tameo fuera un dino herbívoro para poder farmear muchas vallas narcóticas y así craftearme muchos narcóticos y que mejor que sea un mocho nuestro primer dino. La ventaja es que no necesitaríamos montura para poder utilizarlo así que lo que hice a continuación fue farmear lo más que pude. Todas las vallas posibles para ver cuantas narco berries podíamos sacar. La verdad no está mal para el tiempo que estuve farmeando y también para su nivel. Fueron casi 300 vallas en poco tiempo. Al menos fueron más de lo que yo puedo sacar con la mano. La carne ya estaba cocinada así que fui a sacarla porque si no la carne se nos iba a quemar y a nadie le gusta la carne asada quemada. O sí. Lo siguiente que quería hacer era un mortero pero pasó un pequeño incidente. ¡No! 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 El mocho, el mocho se iba a morir. El mocho como estaba siguiéndome pasó por la fogata y comenzó a quemarse. Por poco teníamos a un mocho a la brasa pero por suerte su piel es gruesa y no pasó a mayores. Me crafteé el mortero pero tenía que craftearme también un cimiento. Así que me hice uno de paja para no perder materiales. Ahora lo que tocaba era esperar a que la carne que tenía en el inventario se pudriera. Eso iba a tardar un poco así que decidí farmear un poco más de carne para poder hacer que se pudriera toda de golpe. Teníamos 4 minutos para poder conseguir lo máximo de carne posible. Y una vez pasados esos 4 minutos hice el truco para separar la carne que todo mundo lo conoce. Y si no lo conocen aquí les dejo el tutorial. Consiste en que a un lado pongas la carne que quieres separar y en tu inventario coloques la carne que se está a punto de pudrir. Así que una vez que le falten algunos 30 o 50 segundos dale en dividir toda la carne y pasas un stack de carne a tu inventario. Y le das dividir a toda la carne nuevamente y este proceso lo repites con todos los stacks de carne que tengas. De esta manera conseguirás muchísima carne podrida en muy poco tiempo. Ya teniendo la carne era momento de craftear los narcóticos. Así que coloqué las cosas en el mortero y me alcanzaba para 67 narcóticos. Muchísimos para un comienzo la verdad. Subimos a nivel 11 y aprendimos la montura del parasaurio. Me crafteé nuestro primer arco y me puse a farmear Silex para craftearme muchas flechas. Me alcanzó para 51 flechas. Ya que estábamos me crafteé la montura del parasaurio y unas boleadoras. Para poder estunear a algún parasaurio y hacer su tameo mucho más fácil. Miré este trilobite y farmeamos muchísima quitina. Me aprendí una balsa para poder movernos a cualquier otra zona del mapa. Y así nuestro próximo objetivo era craftearnos esa balsa e ir en busca de nuestra futura casa. Maté a esta Carbonemis para craftearnos esa balsa ya que necesitábamos un poco de piel. No era nivel tan alto pero sí estaba siendo un problema matarla. Vamos, hay que salir. ¿Dónde fue? Ahora sí crafteamos la balsa. Y bueno gente, ha sido el momento de comenzar nuestra aventura hacia el destino, a nuestra casa. Vamos lentos pero seguros. Hágase la balsa, ahí la tenemos. Y también un armario para guardar ahí todas nuestras cosas. Una vez colocada la balsa, colocamos ese armario. Y con la balsa lo que quería ahora era ir en busca de algún otro dino que pudiéramos tamear. O sea, no con la balsa, ya teniendo la balsa lista más bien. Peleamos contra estos dilos y los matamos. No representaban una amenaza alguna. Quería encontrar un parasaurio de un buen nivel, pero en el camino encontramos a este changuito. Que le pusimos de nombre Isboy. Isboy. Tenemos un changuito gente, vamos. Primero, acompañante de hombro. Ya no estábamos solos, ya teníamos un acompañante que estaría con nosotros en todas nuestras próximas aventuras. Ya podía prendernos las flechas narcóticas, así que me prendí el enagrana, pero tenía que regresar a casa por los narcóticos. Me crafté algunas cuantas y estar preparados para cualquier dino que queramos. Coloqué una cama en nuestra balsa para poder dormir y pasar al día 2. Busqué mucho tiempo a un parasaurio que fuera de buen nivel, pero solo encontraba niveles muy bajos. Había comenzado una ola de calor y nos estaba dando muchísima sed. Por suerte tenía vallas para poder conseguir un poco de agua de ellas. Miré a este raptor y le lancé unas boleadoras, así que lo puse a dormir. La verdad estuve mucho tiempo buscando un parasaurio que ya me había enfadado y cuando pensaba que no encontraría uno, miré a este nivel 60. Lo tamemos y lo puse de nombre Perrito. Y al raptor le puse Meleys. Regresando a la balsa, me pasó este bug. Jamás me había pasado. Parecía que estaba en un juego de esos que, con perspectiva isométrica, se miraba buenísimo. Estaba buscando un Tera para poder tamiar, pero la verdad es que no encontraba ninguno de buen nivel y no quería uno que fuera de nivel bajo. Llegó el momento de zarpar e ir en busca de un nuevo hogar. Y va siendo hora de que nos mudemos de casa, pero a ver, tengo que tener cuidado con la ballena. Pero al ir por el agua, podíamos encontrar peligros que podían ir desde zarcos que querían matarnos o una ballena que quería destruir nuestra balsa. Pero por suerte, solo nos encontramos con los primeros. ¡No! ¡No! Esto de los zarcos era un peligro ya que mataron a Malice. Y eso que aún nos faltaba mucho camino por delante. No había momento de ponernos tristes porque estábamos en aguas hostiles. Y teníamos que salir lo más rápido posible de ellas. Me pasé mucho tiempo navegando hasta encontrar a este zarco de aquí. Así que se me ocurrió la idea de intentar tamearlo sin saber su nivel. Era algo muy arriesgado ya que si me mataba, la serie se acababa. Por mi suerte y por mi mala suerte también. Era un nivel bajo y lo logramos tamear. ¡Oh! ¡Qué fácil! Bueno, era nivel 16. Por lo menos teníamos a un dino semiacuático muy bueno. Le puse de nombre Sakura. Para ponerle Sakura. Y ahora lo que me había puesto a hacer era farmear para craftearme su montura. Pero necesitábamos cemento y no sabía dónde había madrigueras cerca. Así que me puse a hacer un mortero para craftearme mi propio cemento. Estuve farmeando piedra toda la noche. Y en el día 3 terminamos de craftearnos todo el cemento que necesitaba. De pronto encontré este huevo dorado que nunca había visto y no sabía qué hacía. ¡Mira lo que nos encontramos! ¡Ojo! ¡Oh! Le está saliendo brillo. ¡Oh! Tenemos un monito. Ve nada más. Está brillando. No sé para qué sirve eso. Probablemente acabo de desperdiciar algo súper valioso. Pero creo que nunca me había topado con un huevo de esos. Me puse a farmear piel con el zarco. Y me di cuenta que estaba muy roto a pesar de su nivel. Crafteamos la montura. Y ahora sí es momento de continuar con nuestra aventura. Y así... ¡Uy! Se le fue el brillo a mi mono. Es como... Tenemos la montura del zarco suchus. Está muy bonito el color. Vamos a ponérsela. Ragazui. Racapimba. Y todo lo que restó del día 3 lo utilizamos navegando hacia nuestro hogar. Y para el día 4 por la mañana ya estábamos en tierra firme. Lo que nos quedaba era buscar una zona perfecta para poder crear nuestra mansión. La verdad, yo ya sabía dónde quería vivir. Y si eres seguidor del canal, de cuando comencé a subir videos recordarás esta zona que fue donde hicimos la casa en mi primera serie de 100 días. Ahora quería ir en busca de algún argentavis. Pero para esto necesitaría craftearme flechas narcóticas ya que nos las gastamos con ese zarco que tameamos. Me puse a buscar algunos argentavis por la zona, incluso a un tera. Pero la verdad no tuve muy buena suerte y lo único que encontraba eran niveles muy bajos. Después de estar buscando, no encontré nada. Me crafté una montura de tera y esta vez iba dispuesto a tamear a cualquier tera que viera. Esto para poder ir a buscar a lugares más lejanos de donde estaba. Caminé bastante y encontré muchos argentavis, pero estaban en una zona algo complicada. Así que decidí mejor tamear a este tera de aquí, que por culpa de no tener un catalejo para ver su nivel, me di cuenta de su nivel ya que lo tenía atrapado. Tocasui, de nivel 4, bueno no importa nivel que sea, vamos a tamearlo. Era nivel 4 pero no importaba, tampoco lo quería para pasarme el juego con él y lo dormí rápidamente. Me puse a matar a estos bichos de aquí y así conseguir un poco de carne. Se me complicó un poco por haber atacado a esos pájaros, pero logramos conseguir carne, que era el punto de todo esto. Pero cuando menos lo esperaba, unos raptors atacaron a mi tera. Pude matarlos y salvarlos, que gracias a estos, ahora la eficiencia estaría por los suelos. Lo único bueno es que los raptors me dieron una lanza de metal y también alcancé a ver a lo lejos a un raptor alfa que si me llegaba a ver estaba muerto. Fueron minutos eternos esperando que se tamiara el tera, pero al final se tamió. Y no le puse nombre, pero si le puse la montura, solo quería este tera para que fuera transporte y con él conseguir cristal y otras cosas más fácil. Así podríamos craftearnos el super spyglass, agarré un poco de cristal y me di cuenta que para ese catalejo necesitaría más materiales que no tenía. Así que mejor me crafteé el catalejo normal, que de algo nos iba a servir. Ya una vez con el catalejo lo que hice fue buscar un argentavis que no fuera tan malo y de tanto buscar logré encontrar a este de aquí. Un argentavis 112, pero por mi mala suerte y lanzarle muy rápido las flechas narcóticas le terminé matando. Estuve arriesgando mi vida en ese tameo ya que al tener armadura de tela estaba muriendo de frío y me podía morir en cualquier momento. Hice el intento de tamiar a este argentavis nivel 16, pero tenía tan poca vida que en cualquier momento podía morir. Así que mejor nos fuimos valientemente y no sé ni cómo nos salvamos de esta, pero lo hicimos. Oh, gente. Regresando a casa estaba este rayo morado y me dieron esto. Casi perdemos la serie en el día número 4. Bah, gente. Dime que hay una ballesta en este drop. Dime que hay algo bueno aquí, men. Oh, una ballesta. No. ¿Qué dices? La verdad sentí un golpe de esperanza para este comienzo ya que podríamos ir a tamear a criaturas más rotas. Ahora lo que buscaría sería otro argentavis sin importar su nivel. Iniciando el día 5 miré a este argentavis nivel 72. Así que este mismo sería el que tamearíamos definitivamente. Después de un rato tirándole flechas lo dormimos y le pusimos de nombre Edwin. Y de paso al Tera le puse Chantai. O Chantai. No sé. Y cuando por fin encontramos a un Tera bueno, paso lo siguiente. No, no, no. Hay que jugar inteligente. Está bajando. ¡Vamos! ¡No! ¿Qué dices? No, lo maté. No, bueno. Vamos a buscar otro Tera, men. Después de esa mala suerte lo que quería hacer era ir a farmear un poco de metal aprovechando al argentavis. Pero antes de ir fui a mi casa. Sí, a esto se le pudiera llamar casa. Y me caféé una armadura de piel y ahora sí estaremos más rotos. En el día 6, yendo a farmear tranquilamente me di cuenta que en la zona donde estaba farmeando estaba un Rex. Por fin teníamos buena suerte con algún Dino. ¡WTF! ¡150! Y con esta ballesta ya lo sentía conmigo a este Rex. Pero como todo tiene que salir mal, terminamos matándolo. ¡No! Bueno, al menos ahora tendríamos piel para poder craftearnos unas forjas y dejar quemando el metal mientras nosotros lo farmeábamos. Me crafté una herrería para craftearme un pico de metal y farmear mucho más cristal. Un rato después miramos a este Rex 120 así que esta vez le iba a lanzar las flechas más lento y cuidando de no bajarle tanta vida. A este sí lo pudimos tamear y le pusimos de nombre Pablo. Regresando a mi pequeña base de la montaña miré a este Procoptodon y aproveché que nunca en la isla había tameado a uno de estos. Y es por eso que decidí que este fuera mi primero. Lo puse a dormir de unas cuantas flechas y mientras farmeaba para darle de comer me di cuenta de que mi mono le pasaba algo. ¿Por qué está dado la vuelta el chango? Nunca me había pasado esto, que el chango estuviera dado la vuelta, men. Suscríbanse al canal. ¡Suscríbanse! Háganle caso al chango, gente, o si no les jalará las patas en la noche. Pensaba que este se domesticaba con vallas, pero en realidad no. En realidad se domesticaba con zeta rara y otra cosa rara que no recuerdo el nombre. Así que esta lo conseguimos de las vetas de cristales, que cuando las picas con el pico de piedra te suele dar alguna que otra. Una vez, ya con las zetas raras, se las dimos y se tameó de una. Pero antes, unas hienas atacaron justo cuando se iba a tamear el Procoptodon, pero por suerte todo salió bien. Iniciando el día 7, abrí este drop azul y nos encontramos con esto. Así es, una ballesta ascendente que era realmente barata. Ahora lo que estaba por hacer en estos días era farmear muchísimo para tener materiales suficientes para poder crear nuestra casa. Pasé todo el día 7 y 8 y un poco del 9 haciéndola. ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Tenemos casa nueva, idéntica a la de la temporada pasada. Pero tenemos casa terminada. Le falta por el puro interior nada más. Realmente, mueblarla. Pero está bonita, ¿eh? Me está agradando. Aquí vamos a poner la cama, pero pues nos falta aún un poco de visión. Podemos abrir esto para que se ventile. Hacemos así. Para que esté un poquito ventilada la casa. Vamos a abrir todas las ventanas. Y antes, vamos en el día 9. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es que quiero ver si puedo tamear algo de finalizar este capítulo. O sea, el día 10, antes de llegar al día 10, vamos a ir a tamear algo bueno. Pero para esto necesitamos más narcóticos y los tengo acá. Vamos a hacernos todos los narcóticos que podamos. Y la montura del Argentavis la tenemos que craftear. Pero antes que nada, obviamente, tenemos que conseguir los materiales. Pensé que ya los tenía, pero no, gente. No los tenemos todavía. Pero se consiguen rápido. Listo. Tenemos herrería portátil, ¿eh? Y para antes de acabar esto, vamos a ir a buscar a un Rex macho, gente. Y acá tenemos este Rex 140. A ver, ¿puedo hacer el intento de tamearlo desde acá arriba? Sí llega, ¿no? Bien, aquí no alcanza, aquí no alcanza. Aquí lo podemos tamear. Selfie con el bichito, selfie con el bichito. ¡Ah! Me mordí una nalga. ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Ah! Subió, subió. Para no hacer el cuento largo, aquí les dejo lo que pasó con este Rex. ¡No! ¡Otra vez! ¡No puede ser posible! ¡No, qué mala suerte, Min! Así es, terminamos matándolo como siempre. Pero la suerte nos sonríe y encontramos a otro que no era 140, pero que sí era nivel 100 y de algo nos iba a servir. Y a este sí lo logramos dormir. Y de esta manera cumplimos el objetivo de estos 10 días. El mono que tengo en mis hombros está molesto, no sé por qué está volteado para otro lado. Pero vamos a terminar de tamear a esto. Vamos para casa y terminamos estos primeros 10 días. Y le pusimos de nombre Ángel. Regresando a mi casa estaba cayendo un rayo morado que la verdad este no nos dio nada bueno, pero algo es algo. Y ahora lo que tocaba era dormir para pasar este día. En estos días de hoy, digo hoy porque va a ser para mí hoy, para ustedes no, vamos a hacer algunas cuantas cosas. Quiero empezar con la crianza de estos dos Rexes, pero necesito craftearme, y digo craftearme porque quiero decir construir una zona, para poder poner ya sean algunas antorchas y esperar a que estos estén listos para salir. Las configuraciones del servidor del host local están ya configuradas para que no sea tan rápido a la hora de salir o sacar los huevos más bien. También quiero hacerme la herrería acá adentro, comenzar con un poquito la decoración de esto, pero ustedes no van a ver todo esto. Voy a ponerme a farmear, pero para esto quiero hacerme unas forjas aquí en mi casa. O lo que podemos hacer también es, pues miren, primero que nada, hacemos las forjas, pero lo primero, lo primero es hacerme un cimiento para poner unas cuantas forjas acá, porque las forjas que pusimos en el episodio pasado están en la montaña, pero están muy lejos, y no quiero estar yendo y viniendo todo el tiempo, eso lo hago para cuando quiero farmear un poco y que se vaya calentando. Lo hice más que nada provisional, pero aquí es donde vamos a tener todas nuestras cosas, esta es nuestra casita, y me dan ganas de ponerlo justo aquí, porque esto se pone adentro del cimiento, what the fuck, que raro. Vamos a ponerlo justo aquí, y voy a poner las forjas de esta manera, creo que sería buena idea esto, ¿no? Igual puedo intentar ponerlo del otro lado, para cuando tenga la forja industrial, o si vamos a hacer esto gente, vamos a hacer esto, antes de que pasen los 4 segundos, ah no, faltan 13, pensaba que faltaban 4 segundos. Vamos a ponerlo de este lado, viendo un poco a futuro, que cuando tenga la forja industrial, puedo quitar alguna pared de estas y poder agarrar las cosas más fácilmente. Ahora me voy a poner a craftearme una o dos forjas, o las que me alcancen, la verdad me gustaría craftear muchas más, ocupo piel y silex, y bastante piedra, pero piedra creo que tenemos suficiente, me alcanza para dos, exactamente me alcanza para dos. Me va, puedo craftearme otra yendo a formar un poquito más de piedra, pero creo que con dos es suficiente, pero a ver, vamos a intentar craftearnos unas 4, para poder ir sobrados, un poco sobrados. Me faltaría nada más la piedra y el silex, por aquí tenemos bastantes piedras, ahí está, ya tenemos el silex, uy, que fue eso, sonido raro. Lo malo de esto es que no tenemos una hacha de metal y estamos con la hacha de piedra, estamos agarrando muchísimo más de lo normal haciendo esto, gente. Ok, me alcanza para una y quiero otra, solo me falta la fibra y un bastante más piedra, pensé que me faltaba menos, no pasa nada. ¡Listo! Apenito me alcanza para craftearme, la verdad. Así es, ya tenemos las 4 forjas. Quiero abrir el rayo este azul que tenemos aquí, que ojalá nos dio el rifle o algo, ya sería mucho pedir si nos diera algún rifle ascendente, ¿no? Nah, me dio una jarra. Por cierto, ¿ya vieron los nuevos artefactos que van a poner en el Ark Ascended o cómo se llama? Están buenos, ¿eh? Bueno, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de los cambios que están haciendo, que van a hacer en el Ark Ascend, o sea, en el futuro, o sea, en unos cuantos meses, creo que, ¿cuándo sale? En agosto, ¿no? Finales de agosto. Voy a poner las forjas acá y lo que voy a hacer ahora es ir a farmear un poco de metal para poner aquí todo lo que pueda. Mira, me alcanza para una quinta forja en esta parte, pero también voy a farmear madera y en el episodio pasado, que no les enseñé, gente, tamiamos a un castor. Se me olvidó ponerlo en el video, una disculpa, pero fue el último que hicimos en el episodio. Aquí está el castorcito, le pusimos David. Voy a tomar tantita agua porque me estoy muriendo de sed. Por un momento, me recordé, what the fuck, yo aún había tamiado un castor. Miré las grabaciones, no lo encontré, hasta que ya subí el video, ya lo tenía editado y todo, y ya era demasiado tarde intentar volver a tamiarlo o meterlo. A ver, dejamos que esté farmeando automáticamente un poquito de madera, porque necesitamos metal para el castor, gente. Le voy a decir que me siga. Mientras yo voy metiendo lo que viene siendo la madera en las forjas, para que se vayan haciendo un poquito de metal. Tengo que ir a farmear metal, ya que estamos, pero me gustaría tamiar un anquilo. Vamos a ir a buscar un anquilo antes que nada, gente. A ver si tenemos suerte. Y para el anquilo necesitamos un poco de metal. Y creo que tengo todos los materiales que necesito, ¿no? A ver, tenemos la fibra, la piel. Creo que sí tenemos todo, solo me faltaría el metal. Vamos a ir a la montaña donde lo dejamos y a conseguir un poquito de metal. Bueno, piel no sé si tenga. A ver, un momento y veo en el zarco... Oh, what the fuck, se me trabó por completo el juego. Veo en el zarco si tiene piel, tiene 25 nada más. Es muy poquita. Vamos a la montaña. Que en la montaña dejamos haciéndose bastante metal. A ver, gente, ¿me alcanza para el catalejo este del S Plus? No sé. Quiero ver si me puedo craftear esta ballesta. Es por eso que quiero hacerme principalmente la herrería. Uh, mira, mira, mira. Una casa de castores. Vamos a tener cimento para ese catalejo plus, ¿eh? Consejo es quitar toda la madera de las madriguera porque si no, no se spawnean y no las puede volver a farmear. Pero ya, mira, tenemos cemento, gente. Que ahora necesitamos para el catalejo plus. Necesitamos, eh, cristal y metal. Creo que es lo único que nos faltaría. Vamos, o voy a esperar más bien a que caiga esta cosa y ya nos vamos, gente. Mientras cae vamos a matar a este parasaurio para sacarle la piel. Aunque no tenemos hacha, ¿eh? Deberíamos de craftearnos una hacha. Oh, ah, no me... What the fuck? Una ballesta de 725. No puede ser. No puede ser, gente. Qué suerte estamos teniendo. La verdad, qué suerte estamos teniendo para encontrarnos una ballesta de 725%. Creo que es lo máximo, ¿eh? Ya no tiene sentido si nos crafteamos una ballesta. Ya no tiene nada de sentido ya que tenemos la ballesta completamente lista, gente. O sea, lo máximo de daño que te puede salir en un arma es 725. Y ya la tenemos, gente. Increíble. Bueno, seguimos con lo nuestro. Vamos a ir a la montaña y a buscar un anquilo. Y acá, gente, no sé si lo recuerdan, tenemos esta forja. Que es de... Uy, 59. Se estaba haciendo bastante metal. Y creo que ya me alcanza para esa montura de anquilo. A ver. Anquilo. Me falta nada más la piel. Vienen. Tenemos a un estego acá. Oh, oh, oh. Cuidado. Yo te salvo la vida, compañero. Bueno, si puedo disparar, te salvo la vida. Si no, no te salvo. Oh, what? ¿Qué pasó? Me pegó un coletazo. Toma. Le quité 88. Ah, le quité 88, pero al estego este. What? ¿Por qué quito 100? Ay, no. Estoy disparando las flechas narcóticas. ¿Qué hago? Oh, esperen, esperen. Ahora. Uf, si le pegaba la flecha a la argentina y se estaba muerto, gente. Tenemos acá un poco más de cosas, al parecer. A ver, no. No voy a poder lanzar. Tengo que traer para acá al bicho este. Porque si no, no puedo meter las cosas en el inventario. Vamos a buscar ahora un anquilo. Pero necesito la piel. O sea, me mataron al estego este. Yo quería matarlo para conseguir piel, gente. Pero a ver, no funcionó. No salió como nosotros esperábamos. Pero podemos craftearnos una hacha. Una hacha de metal mejor, ¿no? Ahí está. Crafteamos la hacha, gente. Nada, gente. Hemos tenido muy mala suerte. No he encontrado ningún anquilo por ningún lado. Que la verdad, vamos a seguir buscando, pero en el día de mañana. Porque se está haciendo de noche y no vamos a poder ver para nada. Voy a subirme un poquito más de fortaleza para el frío. Y no vamos a ver absolutamente nada, gente. Así que venimos mañana. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, pensé que se iba a desaparecer este rayo, gente. A ver, ¿qué me puede dar un rayo amarillo? Me puede dar una caca, ¿verdad? Una montura de arena. O lo que decía, areneo. Es la araña esa, ¿no? Bueno, no es tan bueno como yo pensaba. Vamos a matar a estos dos raptors. Lo malo es que, a ver. Ahora, matamos a uno en nivel 72. Y ahora vamos a disparar la cabeza al otro. A otro le quitamos menos. Esta debe ser nivel más alto. A 2000 le quité a uno. Ahora sí, gente. ¿Qué me dieron? Me dieron ballesta, pico, os. Uy, me dieron este pico de acá. Se ve buenísimo. Me hubieran dado una hacha, ¿no? Esto era perfecto. Eso me hubieran dado una hacha. Pero tampoco nos vamos a poner chiquiones, gente. Nos ponemos la armadura y seguimos buscando a un anquilo. Que es lo que estamos haciendo desde el día pasado, men. Ok, gente. Encontré estos anquilos aquí, pero los están matando. Creo que puedo ayudarlos. Creo que puedo ayudarlos. A ver. Ahí está. Matamos a uno. Matamos al otro. Y matando a este, ya todo está salvado. Ahí está. Ahora ya podemos dormir a este. Uy, gente. Vámonos, 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 vámonos. El acrocanthorio está muy cerca. Vámonos. Ya tenemos el nombre para este anquilo. Así que me voy a subir hasta arriba de la montaña y se lo pongo. Mira, acá anda otro. Acá anda tranquilo. ¿Qué nivel es? 16. Una caca. One shot. Ahí está el nombre. Y vamos a agarrar el metal de acá. Vamos a craftearnos ya que estamos lo que viene siendo la montura de guancho. Ahí está. La montura del anquilo, gente. Y ahora me voy a poner a farmear como loco bastante metal. Así que ustedes no van a ver esto. Espero poder estar farmeando bastante. Pero bastante, bastante. No sé cuánto es bastante, si no sé. Bueno, gente. Regresamos del farmeo intensivo. Ahora toca colocar en las forjas todo lo que pueda. Justamente para terminar el día 12. Voy a empezar a guardar todas estas cosas en las forjas. Alcancé a farmear bastante. Creo que algunos 4.000, creo, de metal. Bueno, no. Pensé que eran 4.000, pero no. A ver. Vamos a pasarlos todos al inventario. Y poco a poco voy a ir acomodándolo. Para ya proceder, ir a la dormición, gente. Mira, voy prendiéndola. La verdad que tardé bastante farmeando, gente. Porque el anquilo no es muy buen nivel. Y aparte le bajamos bastante eficiencia en la hora de tamearlo. Creo que por eso es que no farmeaba tan rápido. Estuve muchísimo tiempo, en serio, farmeando, gente. Ya estaba harto. Podía haber seguido. Podía haber seguido intentando farmear. Pero la verdad ya era suficiente. Ya los últimos. Yo lo único que quería era terminar y seguir con lo que tenemos que hacer. Porque si no iba a terminar fundido de la cabeza de tantas cosas. A ver. Ya estamos haciendo un poco de metal. Voy a esperar. Bueno, mira. Está cayendo un rayo aquel. Vamos a dormir, gente. Y cuando amenazcamos por aquel rayo azul, ¿no? Uy, una montura de manta, gente. Me pudieron haber dado algo mejor. Vamos a continuar ahora, gente. Con la crianza de esos dos rexes. Me gustaría ir a tamear a un tilacoleo. Así que en estos días vamos a tratar de ir por uno. Me voy a poner por mientras a fabricarme unas cuantas antorchas. Ya que estamos. Ok. Me hice dos en total. Y por mientras vamos a poner aquí esta cosa. La crianza. Vamos a ponerla acá. En lo que podemos hacer una zona más bonita. Ponemos esto provisionalmente aquí. Y listo. Habilitamos el apareamiento. Y habilitamos el apareamiento. ¿En cuánto tiempo van a estar listos? Bueno, no pone. Pero va en 4.1%. Espero que esto esté rápido. ¡Oh! ¿En cuánto lo saqué? ¿Qué se puso? Ok. Nivel 153. Dime que sembré macho. Está bien. En 8 minutos tiene la impronta. ¿Te imaginas que hubiera salido con mutación? No, no creo. Pero a ver. En 8 minutos sale con la mutación. Con la impronta. Y todo listo. Voy a esperar estos 8 minutos. Y quiero ver si puedo ir a también algún tilacoleo para hacer las cuevas en próximos 10 días. Para hacer más fácil esas cuevas. Porque necesitamos ya unos sí o sí. Vamos a ir a buscar una pareja. Que espero encontrarla rápido. Porque la última vez que busqué tilacoleos buenos me pasé bastante. Pero bastante tiempo. Vamos a darle la impronta. Quiere salir a pasear. Así que vení para acá, boludo. Ay, me está siguiendo el Edwin este. Estuve haciéndome un mortero. Estuve más que nada fecato ese tiempo. Pero me quedé haciendo un mortero también. Porque necesito flechas narcóticas. Se le acaba de poner 50% de eficiencia esta. Y yo no quería que se le pusiera eso. Voy a tener que esperarme otros 8 minutos para que esté lista la impronta. Así es. Otros 8 minutos. Que sí me va a dar tiempo. Porque creo que está más balanceado ahora lo que viene siendo la crianza. Me voy a poner en estos 8 minutos a farmear bastantes narcóticos. Porque me di cuenta. Vamos a ponerlo aquí mismo. Me hubiera creado una mesa pero no tengo tiempo. Me di cuenta que no tengo tantas flechas narcóticas. Y si me veo a un tila que sea de nivel muy alto. No me va a dar oportunidad de poder tamearlo con las flechas que tenemos. Diablo. Ahí está. Ya tenemos nombre. Es adolescente aún. Por fin hemos tenido las flechas narcóticas, gente. Oh, rayos. No me llega el peso. A ver. Vamos a traer la Argentavis hacia acá. Quiero ver si ya podemos craftearnos una montura. Una montura, que digo. Una armadura de metal. Y por cierto. Día 14, gente. Ojito. Ojito al dato. Hemos tardado bastante crafteando. Es lo que más hemos tardado haciendo. Crafteando las cosas. Por eso ya he estado en el día 14. Vamos a ponernos. A ver si nos alcanza para algo. Como lo puede ser la armadura de metal. ¿Dónde está? A ver. Ya podemos craftear la forja industrial, gente. A ver, a ver. Vamos a dejarnos de cosas de craftear cosas de metal. Vamos a ver si podemos hacer al final de estos 10 días que estamos haciendo. Podemos craftearnos esta forja. ¿Cuánto tendremos de metal? Si me espero unos cuantos días, creo que sí podemos tener esa forja industrial ya, gente. Sería buenísimo porque las tendríamos en tiempo récord. Nunca he tenido la forja industrial tan rápido. Pero bueno, gente. Ahora lo que... ¿Mi chango? One moment. One moment. ¿Y mi chango? No. Perdí a mi chango. ¿En dónde está? Oh, no, gente. ¿En dónde está mi chango? No. El diablo, mamá. ¿En dónde está el chango, men? Bueno, no hay momento para ponernos a buscar. Tenemos poco tiempo. Y creo que vamos a tardar bastante buscando algún tila que sea de buen nivel. No veo el chango por ningún lado. Si está aquí, está a salvo. Pero ojalá que sí esté por esa parte porque no lo veo, ¿eh? Vamos al Redwood a buscar a esos tilas. Quiero macho y hembra y que sean de muy buen nivel. Si no son de buen nivel, no sé qué haremos. Estamos cerca del Redwood, lo bueno. Es lo bueno de esta zona que está lejos de muchos recursos. Pero del Redwood está medianamente cerca. Miren, miren, miren. Tengo que empezar a farmear el cemento. Así que vamos a agarrar las casas de castores aprovechándola. Uy, van a matar, van a matar. Van a matar y no me bajan nada de vida. A ver. No sé si me salte alguna o qué otra, pero no creo, ¿no? Voy a ir pasando por aquí para ver si podemos ver alguna casa de castores por esta zona. Romperla, agarrar el cemento, romperla y así dejar que spawnen otras. ¿Tambiamos un tapejara, gente? Creo que me alcanza para poder tamiarlo, ¿eh? ¡Rakapupa! ¡Vamos! Creo que nunca he tamido un tapejara. Nada más que lo voy a matar si le disparo, men. ¿Cómo lo puedo hacer para no matarlo? ¿Le dispararon un dedo? ¿Se tamió, no? ¿Sí se tamió? Sí, sí, sí. Hay que ponerle comida, hay que ponerle comida. ¡Oh! No, me lo mataron, gente. Me lo mató la mosca. Creo que tengo que hacerme un arco si quiero tamiar un tapejara, gente. Vamos a agarrar esta casita de campaña. De campaña, sí, sí, sí. Esta casita de campaña y los castores. Vamos a agarrar también las setas raras. No sé para qué la podemos... Nos puede servir en sí, pero la agarramos. Estoy viendo que hay un carno allá atrás. A ver, vamos a ver. Estoy viendo aquel carno. Yo hubiera estado perfecto haber tamiado ese tapejara y lo podemos matar desde el aire con el arco, men. Pero bueno, ahora sí, gente. Continuamos con la búsqueda del tilacoleo. ¡Oh! ¡What the fuck! Me asustaste, Gil. Toma. No me mata, ¿no? Toma. No sé qué nivel es. Es nivel 48. Me sirve. Me servía. Mira, mira, mira. Acá hay uno. Acá hay uno esperando a su presa. ¿Qué nivel eres? Es nivel 8. Bueno, es una caca, ¿no? No pasa nada. Es una caca, pero lo ignoramos y listo. Voy a ver cómo era el comando para sacar dinos que sean más altos para que spawnen más bien. Y espero que no termine borrando mi dinosaurio. Muy bien, gente. Ojos abiertos para encontrar alguno que sea de nivel alto. El comando funcionó y ahora salen dinos que son realmente altos y peligrosos, ¿eh? 270. La bestia. Si me mata esa cosa. Más que nada es muy probable que me mate esa cosa, men. Ahora tenemos que tener cuidado porque la dificultad ahora sí está en hardcore, ¿eh? Era lo que me faltaba en los primeros días. Ahora lo que tenemos, el rex ese que tenemos, ya no nos sirve de nada. Tenemos que buscar a otro que sea muchísimo mejor. Por suerte tenemos flechas de sobra por si encontramos a los tilacoleos. Voy a tratar de estar buscando bastante tiempo por acá. Porque si no, se nos va a hacer de noche y no quiero eso. Si se hace de noche, hacemos un saquito, dormimos y pasamos el día. Es más, me lo voy a ir haciendo. Creo que tengo los materiales necesarios para hacérmelo aquí, a ver. Ok, esta parece una zona buena para poder descansar un poco. Estamos en una zona alta con dinos herbívoros que no nos pueden matar. Vamos a descansar, gente. Iniciando el día 15, a ver. Espero que encontremos uno que sea rápido, men. Porque si no, vamos a estar cuatro años buscándolos. Porque me gustaría criarlo en ese mismo episodio. ¡Oh! Por fin encontramos a uno. ¡Bah! Nivel 40. ¡Oh, rayos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué nivel es? ¡Oh, nivel 100! Este me gusta, este me gusta. ¡Mamá! Lo puedo utilizar para el puro color, ¿eh? Me agrada, me agrada. ¡Mamá! ¿Por qué no te duermes? ¿Por qué no te duermes? Lo mato. Lo mato, men. Lo mato. Por un momento pensé que él me mataba a mi argentavis. Por eso lo quise matar, gente. Si no... Si no, no pasaba nada. ¡200! ¡No! ¡Lo van a matar! ¡Uf, men! Se curó. ¡Qué bueno que se curó! Ok, este puede ser nuestro Tila, ¿eh? Tenemos que tener cuidado de pegarle en la cabeza nada más. ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Nos mata, nos mata, nos mata del golpe, men! Tiene mucho sangrado. Mira, acá está... Esta va a ser una buena zona para poder tamiarlo. Hacemos así. ¡Racapamba! Y empezamos a pegarle. Pero si puedo disparar las flechas, mejor. ¡Uy! No quiero pegarle la cara. No me craftee el catalejo, gente. No me craftee el catalejo. A ver, tiene vida todavía. Puedo pegarle otra flecha más. Ya se está durmiendo. Quiero ver cómo... Cómo puedo craftearme este catalejo. Tengo lo necesario, ¿no? Espera, espera, espera. Espera que se está yendo y se me va a perder. Espera que se está yendo y se me va a perder. A ver, que ya se tiene que dormir esta cosa, men. A ver, quiero craftearme el catalejo antes de que se vaya corriendo. Ahora sí. Cemento, cristal. Ok. Listo, tenemos catalejo. Tenemos el catalejo plus, gente. Por fin. Se me fue. Se me perdió, gente. Bueno, no importa. Lo podemos buscar. Pero ya tenemos el catalejo y me siento más seguro ahora sí, gente. Uy, 166 de vida. Lo van a matar, lo van a matar y no quiero que me lo maten. El problema de la ballesta esta. Tenemos que darle algo para que coma porque si no... Vamos a tardar años está enviando esto. Me lo van a matar. Me lo van a matar. Me lo van a matar. Me lo mataron. Me lo mataron, gente. No puede ser posible cuatro años buscando un tilacolói para que me lo maten, loco. Bien, gente. Tenemos a este de aquí, macho 120, que rosa el límite de lo que yo quería. Vamos a ver... Bueno, no mire cuánto torpor tiene, pero este tiene 5.6 mil de torpor. Creo que es suficiente. Oh, rayos. Vamos a ver si le puedo dar justo en la cabeza al raptor este. 2 mil. Listo. Matamos al raptor alfa. A ver cuánto le puedo subir de torpor con una sola flecha. A ver. Le subimos 800. Ah, rayos. ¿Viene el raptor en serio? ¿Puede ser posible? Toma. Ahora sí, gente. Toma. Voy a estar agarrando un poco de daño. Mejora nada esto, eh. No puede ser posible, gente. Lo maté. Lo maté, gente. Voy a tener que ponerme la ballesta que no está tan rota. Después de unas cuantas flechas que le pegue. Porque si no, va a ser imposible. Yo no sé cuánto tiempo llevo buscando a uno de estos. Pero ya estoy harto, gente. Uy, nivel 200 esta cosa. No, duérmete, por Dios. ¡No! Me mataron al Argentavis. Me van a matar a mí. Me van a matar a mí, gente. Me van a matar a mí. Me mataron al Argentavis y tengo que ir a recuperar todas mis cosas, gente. Dormimos. Dormimos al Tila. ¿A qué precio? Al precio del Argentavis, loco. No puede ser, men. Tengo que tamearme a otro Argentavis en este momento. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer? Las cosas se nos van a desaparecer. All right, viene un pego más, tax. Ahí está. Por suerte, estamos en esta zona que podemos encontrar alguno rápido, men. No puede ser posible. ¿Cómo va el Tila? Ok, va bien el Tila, va bien. Este nivel es nivel 100. Está más que perfecto. Listo, se tamió. Ok, se tamió de una y eso me gusta. Ahora le ponemos nombre. Rápido. Lo que no sé si el peso es que me va a dar o cómo está esto. Ya tenemos todo. Fuuu, no me puede llevar. Vamos a ponerle su respectivo nombre. Edwin 2 la vamos a poner. Edwin 2. Bueno, se va a estar tamiando poco a poco este. Vamos a tardar un poquito, es lo malo, pero... Vamos a hacer un saquito para dormir y pasar esta noche. Se va a despertar, loco. Se va a despertar. Ok. Vamos, vamos, por fin. Gente, no puede ser posible lo que tardó esta cosa en tamiarse. Vamos a ponerle Angie. Ahí está. Tenemos Tila Coleo roto, gente. Estamos rotísimos. 296 el Tila Coleo este. Ahora toca buscar a uno macho antes de acabar este día. Bueno, antes de llegar al día 20. Vamos a tener que buscar a uno macho. Por cierto, tenemos que subirle niveles a esta cosa porque es re lenta. Rayo, gente. Oh, rayo, gente. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Ok, creo que aguanto. Creo que aguanto. Creo que aguanto. Pero mi Argentine no va a aguantarme. Mira, mira. Yo voy a estar disparando unas cuantas flechas. Mi vida aguanta. Al menos tengo armadura. ¿Otro más? ¿Otro más? Ay, no mames. Se pone a atacar al Trike. Eso, eso, eso. Que gele, que gele, que gele vida, que gele vida. Mientras yo lo ataco, mientras yo lo ataco. Me atacaron a mí también. Dime que los mata, por favor. Dime que los mata. Mató a uno. Se cura. Yo le puedo disparar. Se cura y yo le puedo disparar. Toma. ¿Qué? ¿Mate? ¿Cómo, cómo? ¿Mate a Edwin yo? ¿Cómo? No puede ser posible. Maté a otro Edwin, loco. No, y luego le disparó. Flecha, mami. No puede ser posible que maté a Edwin, loco. Acabamos de tamearlo y lo maté. Yo fui el que lo mató. Nah, gente. Bueno. Vamos a tener que buscar a otro Argentavis. Para poder tamiarlo. Pero antes que nada. Vamos a dejarle comida a este de aquí. Antes de irnos, mami. Mira, vamos yendo para acá. A ver si tenemos suerte de encontrar a otro Argentavis mientras. Y en lo que vamos voy a ir farmeando carne prime. Ok. Este es el nivel 100, ¿no? 160, por lo mejor todavía. Tenemos que llamarle la atención nada más. Que venga hacia acá. Y ahora lo voy a empezar a disparar con el arco. No quiero matarlo. Ok. Está bolladísimo. Buena, buena, buena. Lo bollamos. El torpor va muy lento, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Le pide... Le quité muchísimo en la cara. Así que... Esta cosa no se va a tamiar. Mira, mira. Lo que puedo hacer es matar a este. Lo que podemos hacer es matar a este. Y así yo puedo estar disparándole mientras él se genera vida. Siguele pegando. Siguele pegando. ¿Cuánta se genera de vida? Colabore. ¿Te imaginas que le pego? Justo va hacia donde están los acrocantosaurios estos, men. Oh, rayos. Oh, me mata, me mata, me mata, me mata. Geleate, 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 por favor, geleate, por favor. Geleate, por favor, geleate, por favor. Déjame dispararte. Déjame dispararte. Geleate otra vez. Vamos. ¡Vamos! ¡Se durmió! Me quedé bugueado aquí, gente. Voy a esperar a que se tame, porque si no... Listo. Se tamea. ¡Uy! Si caíamos, estábamos muertos, gente. Si nos caíamos, moríamos. Bien, tenemos a Argentavis. Yo creía que tenía muchísimas flechas narcóticas y apenas nos alcanzaron. Por poco y no nos alcanzan. Voy a matar a este esteo para que me dé carne prime. Creo que los esteos te dan carne prime, ¿no? ¡Uy, se tameó! Ya lo necesitamos. Igual creo que no van carne prime los esteos, así que... Iba a ser tremendo fail. Quiero que suba un poco de nivel, porque si no, no me va a poder llevar las cosas. Creo que apenitas me las alcancé a llevar. Pero ya tenemos macho y hembra, gente. Por fin. Y empezando el día 19. Literalmente la madrugada del día 19, gente. Ya podemos irnos de aquí. Voy a meterlo a la criopod. Listo, gente. Le vamos a poner... Edwin 3. No puede ser posible, men. Vámonos para casa. ¡Ay, perdón! ¡Perdón, Edwin 2! Bueno. Vamos a tardar años. Vamos a comernos esto de acá para ver si subimos niveles. Toma. Para subir al menos un nivel. Y que podamos ir un poco más rápido. Vamos a ir para casa, gente. Ya vamos a empezar el día 19. Estamos por la madrugada. Vamos a poner a criar y creo que nos va a dar tiempo de poder criarlos. Vamos para allá, gente. ¡Vamos! 19 días. Y estamos acompletando las cosas como se debe, gente. Muy bien. Oh, what? Tenemos un brequiosaurio aquí en nuestra casa. Y encima está bonito el nivel este, ¿eh? Me gustaría encontrar una escopeta, ¿te imaginas? Que en este de acá venga una escopeta. Para poder tamear a ese brequiosaurio en la puerta de nuestra casa. Vamos a sacar los tilas. Antes que nada. Y los vamos a poner a parear. Espérate, espérate. No te desesperes. Tú a Edwin 3 que te pueden matar. Van a ser como los Iván en los Edwin 3. Vamos a sacar los tilas. Y los vamos a poner a parearlos. Para sacar rápidamente a una cría. Que a veces en el próximo capítulo vamos a las cuevas. O alguna de ellas. Para poder farmear lo que vienen siendo los artefactos. Empezar con el farmeo de los artefactos. Tengo muchísimo peso. Y vamos a tirar toda la carne que tengo aquí. Muy bien. Ya está. Embarazada. ¡Uy! Ay, me asusté, gente. Pensé que era un raptor alfa o cualquier cosa alfa. Esa cosa de ahí, gente. No saben el susto que me lleve esto. ¿Se le acabó la madera o qué? ¿Se le acabó el metal? No, la madera se le acabó. Vamos a resurtir un poquito de madera a estas cosas. Mira, 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 mira. Mira, ragazú y se bendijo automáticamente con el agua del río. Vamos a decirle que venga para acá. El bebita y le coleo. Vamos a hacer lo siguiente. Le ponemos la carne prime. Se va a alimentar con carne prime. Estoy aquí, eh. Y vamos a ponerle un nombre. Parte mía. Un nombre muy especial. Ahí está. Arcoiris. Está bonito el nombre. Me gusta mucho ese nombre. Muy especial. Vamos a abrir esto de acá. Que esperemos que me dé algo bueno. Bueno, toma, gente. Toma. Es decir, quiero tamear a un brequiosaurio y me dan una escopeta para tamear un brequiosaurio, gente. No puede ser posible. Vamos a aprendernos los enagramas para ver si en el próximo, en los próximos 10 días tameamos ese brequiosaurio. ¿Qué ocupo? Para esto, ocupo las balas y ocupo los cartuchos, ¿no? Listo. Nada más vamos a empezar a hacernos la herrería y las cosas esas para la pólvora. Y listo. Gente, vamos a esperar a que crezca este chiquitín. Son las 9 de la mañana. Está lloviendo. Vamos a refugiarnos un poco. ¿Qué me pides? ¿Qué me pides? Una valla morada. Mira, normalmente yo lo que haría es meterle en una criopod. Pero quiero darle un trato especial a este tilacoleo, gente. Este tilacoleo es la llave de todo lo que se viene a continuación. Vamos a darle una vallita morada. Toma lo que me pide usted. Arcoiris. Mira, vamos a hacerle cosquillitas. Listo. Vamos a esperar nada más que madure. Que esté grande. Y ya podremos ponerle una montura. Que la acabo de hacer, de hecho, esta montura, gente. Se la ponemos y vemos qué tal está. Con la impronta y todo eso, aún le falta. Y tiene 300 de ataque. Bueno, es buena cantidad de ataque. Cuidado con este brequiosaurio de aquí, ¿eh? Qué bonito está. Parece Barney. Si lo tamiamos, le ponemos Barney o qué. Déjenme en los comentarios si les gusta. Si lo tamiamos y le pongamos Barney. Barney. ¿Qué digo? Barney, Barney. Vamos a terminar de construir un poco el interior de nuestra casa. Ponemos esto acá. Hacemos esto así. Y creo que me debería poder recoger esta cama, ¿no? No, no me deja. Hacemos lo siguiente. Quitamos la cama y pongo a construirla en la parte de arriba. Tengo miedo de que el brequiosaurio me ataque o algo y me rompa mi casa. Nos va a radiar. Siento yo que nos va a radiar ese brequiosaurio. Ahí está. Tenemos cama, gente. Nos podemos acostar. Vamos a salir. Y creo que ya tenemos un poco completa nuestra casa. Vamos a probar qué tal está el tilacoleo. Ya está crecido. Le ponemos la montura y vamos a ver. Uy, es rápido, ¿eh? Es muy rápido. ¿Cuánto queda? 158. Bueno, bueno. No está tan roto. Pero a ver. Puede ser mejor con los niveles que le podamos subir, ¿eh? Una vez el tilacoleo ya terminado de criarse, ya crecido, ya de modo adulto, me puse a farmear sus niveles para subirle vida y daño. Y ver qué tanto podíamos llegar a quitar con él. Y realmente el resultado final fue increíble. Quitaba más de mil de vida por golpe. Uy, este acrocanthosaurio no muere, ¿eh? 270 era el acrocanthosaurio este. What the fuck? Comencé el día 21 farmeando los materiales para unas boleadoras, ya que quería tamear a un tera de mejor nivel, porque el que teníamos se le estaba acabando la estamina cada dos segundos. No tuve suerte de encontrar a ninguno de camino a la cueva del artefacto del astuto, porque lo que queríamos hacer en este episodio era conseguir todo lo necesario para poder invocar a la broodmother en alfa. En verdad, conseguir este artefacto es muy sencillo y su cueva es muy lineal, así que no representó ningún peligro para nosotros. Y aquí quiero aprovechar y disculparme porque cuando estaba grabando no había visto que se me había llenado el almacenamiento y más de una hora y media de grabación se perdieron. El archivo se corrompió y no supe qué puedo hacer para poder recuperar ese mismo archivo, pero lo que hicimos fue ir a las diferentes cuevas para conseguir los artefactos del cazador y de la inmensidad. Saliendo de las cuevas, lo que hice fue conseguir los ítems necesarios para invocar a la broodmother en alfa. Fue fácil porque en las cuevas salen muchas titanoboas y zarcos que con eso conseguimos el veneno y las pieles, pero antes de las cuevas y todo eso habíamos encontrado a este tera de aquí, que justamente lo tameamos. Y también conseguimos unos guantes de quitina que nos dieron en un drop de las cuevas. Ahora lo que quería hacer era buscar una pareja de megaterios para poder criar y llevar al boss. En mi mente tenía pensado ir por la araña en alfa en este capítulo, pero con eso de la grabación y lo que verán a continuación ya que la búsqueda del megaterio se nos complicó bastante, eso de la araña cada vez fue pasándose para el próximo capítulo. Encontrábamos puros megaterios niveles bajísimos y teníamos que estar rebuscando bastante para poder encontrar a uno. Al principio me puse a buscar en el Redwood ya que ahí había visto algunos, pero al darme cuenta y perder mucho tiempo, mejor decidí buscar en la wiki su spawn y me di cuenta que estaba totalmente equivocado en la zona de su spawneo. Realmente donde spawneaba era en la nieve, así que me pasé del día 22 al día 24 buscando un megaterio por todo el bioma nevado, hasta que por fin encontramos a este de aquí, un megaterio macho nivel 200, el cual era perfecto para tamear. El único miedo que tenía era de matarlo ya que solo tenía 1000 de vida y la ballesta que teníamos le iba a quitar muchísima vida por flecha. Dándole las primeras flechas y viendo el daño y el torpor que cada una le subía me di cuenta que sería una tería imposible poder tamearlo, con esta ballesta sin matarlo obviamente. Apenas iba por 2000 de torpor y el megaterio ya estaba muriendo, fue cuando se me ocurrió la idea de colocarme el arco que tenía en el inventario, solo que con este arco las flechas no me iban a alcanzar. Después de lanzar unas flechas el arco se me rompió, así que me puse a farmear un poco de materiales para poder repararlo, pero en esa búsqueda de materiales y reparando el arco el megaterio se me perdió. Estuve buen rato buscándolo solo para darme cuenta que algo lo había matado. Así fue como se nos esfumaron las esperanzas de poder tamear a uno y me había puesto mal, ya que me había tirado bastante rato buscándolo, así que no me quedó de otra que ir en busca de otro. Y con esperanzas de poder encontrar a otro más, lo bueno es que tuvimos suerte y encontramos a uno que era 230, casi al lado de donde estaba este primer megaterio. Esta vez comencé dándole con el arco para ver si le podíamos tamear así, pero llegaron unos lobos a atacar al megaterio y terminaron matándolo. Creo que el destino no quería que tamiáramos a un megaterio en este episodio. Al poco tiempo encontramos a este megaterio de acá, que previamente había limpiado un poco la zona de los peligros y comencé a dispararle con el arco, pero me di cuenta que no le subía nada de torpor por flecha. Y me terminé poniendo la ballesta, aunque le bajaría muchísima vida, pero sería más rápido porque la única ventaja que había en todo esto es que los megaterios recuperaban muchísima vida en poco tiempo. Y si esperábamos un poco entre flecha y flecha, podríamos tamear en poco tiempo a este megaterio. Utilicé la técnica de quedarme arriba del tila para poder tanquear y así poder hacer más fácil el tameo. Se preguntarán el por qué no utilizo una trampa, es porque iba a perder más tiempo y no quería eso. Después de algunas flechas y paciencia, terminamos durmiendo el megaterio exitosamente. Ahora tendría que ponerme a farmear vallas para poderle dar de comer. Pero antes de eso, tenía que limpiar la zona ya que había muchísimos peligros y no quería que lo mataran. En el día 25 se terminó de tamear y le puse el nombre de Toby. Ya teníamos a un megaterio macho y lo que quería ahora era encontrar a uno hembra. Encontré a esta hembra 190 que no dudé dos veces en tamearla. Esta vez fue más rápido el tameo, ya que tenía pillado el truquito para no matarlo. Una vez se tameó, le puse el nombre de Chess. Ya con la pareja de megaterios, estando en el día 26, cada vez me quedaba menos tiempo para terminar lo que tenía planeado para este episodio. Regresando a casa, puse a parear a los megaterios y la cría que sacaron no le pusimos nombre. Ahora lo que tocaba era esperar a que se le pudiera dar la impronta. Y ahora lo que me quería poner a hacer era farmear mucho Silex y farmear fósforo. Se preguntarán ¿para qué? Pues muy buena pregunta compañeros. Esto para craftearnos mucha pólvora para hacernos balas de escopeta e ir a tamear a ese brequiosaurio morado del episodio pasado. Por la noche del día 26, puse a parear a la cría del megaterio con la hembra para ver si incrementábamos la posibilidad de una mutación. Realmente no sé si esto funciona así, pero ya lo he intentado y a veces me da resultado. Y como resultado de esto obtuvimos a Gemelo. Y eso viene bien ya que iremos a matar a la Broodmother y ocuparemos a muchísimos megaterios. Por cierto, déjenme en los comentarios qué nombres le podríamos poner a estos tres megaterios que tenemos. Así que déjame en un solo comentario tres nombres y yo se los pondré. Una vez ya crafteada toda la pólvora, ahora lo que seguía era craftearme la munición de escopeta. Me alcanzó para algunas 66 o un poco más de estos, pero creo que con 30 o así sería más que suficiente. Una vez crafteado todos los cartuchos, ya podríamos comenzar con la búsqueda del brequiosaurio. Bueno gente, estoy buscando al brequiosaurio morado que dijimos que le íbamos a poner barniz y lo tameábamos. Porque justamente ya me hice las balas, ya me hice todo y estoy preparado y no lo encuentro. ¿Dónde estará esa cosa, men? Si no, vamos a tamear a cualquier otro brequiosaurio, que tengo ganas de tamear uno. A ver si tenemos suerte. Pero que sea lo que Dios quiera, ¿no? A ver. Si no está por acá alguno, pues voy a tener que ir al redwood. Que en el redwood hay bastantes. Pero la verdad yo contaba con que podíamos tamear a este de aquí. Mira, este es un diplo. Me da a mí que vamos a buscar a otro lado. Por ejemplo, aquí en la nieve salen muchos. Pero esos son los lanudos. Son los brequiosaurios estos con pelo. Que son diferentes. Mira, acá es un brequiosaurio y estos con pelo, que les digo. Son diferentes, 222. No estoy seguro de poder tamearlo con una escopeta de estas primitivas, gente. Siéndoles sinceros, aquí tenemos a otros megaterios. ¿Qué niveles son? 40, 50. Y hemos encontrado puros... Le disparamos dos veces, no sé qué dije. Es muy tarde, gente. Son las 3 de la mañana. Aquí en donde yo vivo, en México. Estoy grabando esto y no he terminado de grabarlo, gente. Llevo bastante tiempo grabando esto. Quiero que esta cosa se levante y no se levanta. ¿Se levanta? Ahora se levanta. Toma. Toma. Dime que puedo disparar rápido. Dime que puedo disparar rápido. Toma, toma. ¡No! Se bajó. Se bajó. Quiero ver cuánto torpor le he subido, men. 2000 le quitó al Tila, eh. No le subí nada de torpor, por cierto. Creo que se lo bajé todo cuando le disparé por accidente. Disparamos una vez en las patas. ¿Creen que lo va a tamear? A ver, si no le subo torpor es porque creo que no se puede tamear con la escopeta, men. A ver. Le sube, pero muy poco. De 30.000, gente. De 30.000. ¿Me quitó vida? Espera, espera, espera. Esta cosa, esta cosa anda trolleando. Quita muy poco la escopeta, es lo que me estoy dando cuenta. Creo que me acabo de decepcionar con esa escopeta, haciéndole sincero, gente. Pero, ¿podemos hacer el intento de poder tamearlo? Y a ver, vamos a ver. Si se levanta otra vez, le disparamos con la escopeta. Lo malo de esto es que baja muy rápido lo que viene siendo el tameo, men. Disparo. Por favor. No tiene que bajar, men. Ahí bajó. Ahí bajó y otra vez se le bajó todo el porciento, miren. Se le baja instantáneamente. O sea, tengo que estar disparándole seguido, entonces. Creo que no puedo con una escopeta primitiva, gente. Me acabo de decepcionar. No me esperaba esto. Vamos a ver si vamos a algún drop rojo o amarillo. Si tenemos suerte de encontrar una escopeta estas de corredera. ¿Te imaginas? Está cayendo un drop morado, de hecho, allá. ¿No lo vieron? Pero justamente allá. Ese puede ser que nos dé alguna escopeta de corredera que nos sirva para esto. A ver, ¿ya haces el gesto de que te levantas o qué? Ahora. ¡Ay! Esa cosa me mata de un golpe probablemente. Es que... A ver, gente. No, no, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a buscar rápidamente. A ver si tenemos suerte de encontrar en alguno de los drops que podamos encontrar por aquí cerca. Si tenemos suerte de encontrar una escopeta de corredera. Esto es una trampilla. Voy a estar haciendo esto, gente. A ver si de casualidad podemos encontrarle. El problema es que no traje al Tera. Y si vamos con el Tila vamos a tardar años. Me da una montura de megaloceros. Bueno, no. Vamos por el Tera, gente. Y buscamos drops. Vamos a agarrar cosas que tenga este aquí porque no quiero que se quedan tiradas. Y ahora sí. Nos llevamos a este. Vamos en el Tera. Y voy a ver si en la isla de los carnívoros aún está ese drop. Mira, mira. Un casco ascendente de metal. Este me gusta, ¿eh? Un casco ascendente de metal de 200. Esto me sirve. No tiene tanta durabilidad, pero me sirve. A ver, continuamos. Vamos a ver el de aquella montaña. A ver. ¿Qué es? Un, y unas botas y una espada. Un BP de espada, más bien. Estas botas. Me sirven para la cueva esta de veneno, gente. Me sirven para esa cueva. Me la voy a guardar. Me la voy a quitar. Me siento que me empiezan a atacar y se me rompan. A ver. ¿Dónde puedo haber otro drop? Allá está cayendo otro morado. ¿O cayó otro morado? ¿O cayó otro morado? Vamos a ver, vamos a ver. No, gente. No es que cayó otro morado. Es el mismo de ahorita. Yo pensé que había caído otro. Ojo lo que me da este, gente. Un rifle ascendente de cañón largo. Unas botas de quitina. Y aparte el BP de una armadura de metal. Ojo, 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 gente. Son BPs los dos. 29.000, esta es imposible de craftear. Esta es posible de craftear, gente. Esta es muy buena armadura. El rifle pensaba que tendríamos... Habíamos sacado la lotería, pero realmente es una caca el rifle esa, gente. O sea, 29.000 de metal es imposible poder craftear eso. Acabo de ver cómo se desapareció aquel bergiosaurio. What the fuck. Uy, una montura ascendente de zarco, gente. Esta montura está buena, ¿eh? Para la cueva esta del agua. Y así nos dejamos de problemas y que podamos morir. Es muy buena armadura esta. Muy buena montura, perdón. Después de haberme planteado como objetivo la búsqueda de alguna escopeta que me pudiera dar los drops, no pensaba que lo lograría. Ya que faltaba muy poco para llegar al día trenga. Y cuando menos me lo esperaba, logramos conseguir esto de aquí. Día 29, gente. No, 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 gente. No puede ser, no puede ser, por fin. Gente, por fin tenemos la escopeta ascendente. Ok, no estaba buscando una ascendente, estaba buscando una escopeta de estas. Pero vean todo lo que tenemos aquí, pura basura. A comparación de lo que acabamos de obtener. Bien, gente. Podremos tamear a ese brequiosaurio. Ey, gente, ya me estaba a punto de rendir. Pero mi suerte me sonrió. No sé ni para dónde estoy yendo, ¿eh? Vamos, gente, vamos. Tuvimos suerte. No puede ser posible, gente. A ver, gente, ya que estamos. ¿Lo intento tamear? A ver, a ver, vamos a intentar tamearlo. Nos queda un día ya. Yo ni coordino mis movimientos, gente. Podemos morir con esto. Ah, what, le pegué. Le pegué a mi tenamen. Ya no estoy coordinando los movimientos, gente. Así que puede ser un peligro. Podemos morir. Si no hacemos bien esto, podemos morir. Vamos a traerlo hacia acá. Vamos a dispararle justo en las patas. De ahí. Doscientos le quitamos. Quitamos mucha vida, man. Por favor, levántate en dos patas. En la serie pasada, tameamos a uno de estos muy fácil, gente. Oh, se levanta. Toma. 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 Rayos. Le quité mucha vida, ¿no? Le quité toda la eficiencia, al menos. Bueno, quince mil. Quince mil. Otro más y está dormido, ahora sí. Las balas me llegan, así que tengo que recargar esta cosa, por cierto. Levántate, por Dios. Levántate. Ahora sí levanta. Toma. Toma. Ok, ok, ok. Vamos bien, vamos bien. No me quiero precipitar. No me quiero precipitar. Se va a dormir ya esto. Creo que ya le encontré el truco, gente. Para que no se... Ahí está. Racapeumba. Se duerme. Se duerme. Vamos. Ay, me voy a caer arriba. Oh, gente. Por fin. Punto negativo. Creo que vamos a tardar cuatro años domesticándolo porque no tenemos Kivel excepcional. ¿Cómo se craftea este Kivel excepcional? Otra es dejar que la comida se le baje. Pero el torpor se le va a bajar muchísimo, así que no sé, gente. No tengo idea. Ya tenemos a ese Kivel excepcional, o vamos a craftearlo, antes que nada, para que esto se domestique más rápido. Otra es bajarle la comida, que se le baje el alimento y darle muchísimas vallas. Mayas y narcóticos. Tengo que ponerme a craftear narcóticos, gente, porque esta cosa consume mucha... Se le baja muy rápido el torpor. No sé qué estoy diciendo. Ya me voy, gente. Farmeando vallas para poderle dar y esperando un poco para que la comida le bajara, pasó lo siguiente. Un alosaurio mató al brequiosaurio, dejándome sin nada. Por un momento había pensado que se había despertado, pero no. No me iba a quedar con brazos cruzados. Así que, antes de acabar el día 29, lo que hice fue ir en busca de otro brequiosaurio y tamearlo. Pensaba que no me daría tiempo, pero alcancé a tamearlo antes de terminar el día 29. Y le puse de nombre Milaneso. Y con este tameo, podríamos terminar estos 10 días. Comencé el día 30 apareando los megaterios. Esto fue un proceso largo, ya que tenía que esperar 50 minutos o incluso más para poder apadear a cada uno. Miré qué es lo que necesitábamos para craftear la pistola esta del mod de las criopods y me puse a farmear lo que faltaba. Y me di cuenta que lo único que me faltaba era el polímero. Para esto, me fui a la nieve en busca de pingüinos. Y una vez, ya con todo el polímero, nos la crafteamos. Ahora podíamos guardar más fácil a nuestros dinos. Y ahora, lo único que me quedaba era esperar a que se criaran los megaterios para tenerlos listos para la Brutmoder en alfa. Así que lo único que hice hasta el día 35 fue aparear y criar a estos dinos y también a un rex. Y bueno, gente, en este día, día 35, terminamos de criar a todos los megaterios. Ya los tenemos en el inventario. Tenemos al líder, que es este color azul que está buenísimo. Ya están leveleados. Creo que al máximo, no recuerdo, creo que sí están todos al máximo ya. Intenté levelear al máximo. Día 35. Me pasé 5 días en el juego apareando y criando a los megaterios. Ya tenemos a donde vamos a ir, ya tenemos lo que viene siendo el artefacto y las cosas para invocar al boss. Ahora tengo que llevarme una armadura que, por cierto, aprovecho para explicarles, gente, qué está pasando, por qué no tengo mis cosas, mi escopeta, nada de eso. Ni siquiera estaba ahí, esta es la que tenía, esta es de 500 y la que tenía era de 600 o 700, no recuerdo. Lo que pasó, pasó algo, una tragedia tragediosa, no sé qué estoy diciendo. Saqué la miniatura del video de ayer del megaterio y el detalle que pasó ahí es que a la hora de yo transformarme en un megaterio, utilicé un comando que te transformas en un dino cualquiera y utilicé el megaterio para sacar una miniatura, mientras tuve que estarla buscando una armadura para poder llevarme al boss, así que no se preocupen. Lo que pasó es que al salirme y entrar del juego, obviamente respawneas. Yo las cosas las había guardado en un megaterio, aquí tenía los megaterios como se vieron al principio del video, cuando estaba narrando y justamente creo que fue en Tobi que guardé mis cosas y no estaban. Las busqué y no estaban por ningún lado y gente, pues perdimos, perdimos nuestras cosas. Todo, todo lo que teníamos, todo lo que teníamos lo perdimos gente, pero no pasa nada. Podremos recuperar esas cosas, lo bueno es que no morimos técnicamente, sino que respawneamos. A ver, fue para sacar una miniatura. Ahora lo que tengo que hacer es instalarme, yo creo que el Arken Epic Games para no tener estos problemas. Vamos a buscar una armadura, creo que nada más tengo estas dos cosas, me voy a craftear lo que me falta de metal. Pensé que tenía más cosas, siendo sincero, pero no, a ver, me voy a craftear una armadura de metal. Lo que me falta, me falta la pechera, los pantalones y las manos me faltan, ¿no? Ahí está. Aunque tengo los guantes de quitina, que no sé en dónde están, ¿eh? Me los quité y no sé dónde los dejé, aquí están. De 600, mira, me llevo estos guantes de quitina y listo. Creo que ya tenemos todo para ir al boss. ¿Cuánta armadura tenemos? Tenemos 2.153 de armadura. Creo que no morimos ni de chiste, déjenme quitar el casquito porque me gusta estar sin casco. Creo que ya tenemos todo listo. Voy a ir en el tera, aunque no sé si me soporte. Ah, no, sí, sí me soporte el peso. Traigo los tila, los tila no, what, ¿qué digo? Traigo los megaterios. Traemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17 o 16, no conté bien. Traemos esa cantidad. Voy a ver si me aceptan ir con estos a la arena del boss, espero que sí. Así que cruzan los dedos para ver si nos dan la oportunidad. No sé, voy de una vez. Uy, va a caer este rayito, mire, no tengo ni siquiera catalejo, gente. Vamos y esperemos que todo salga bien en el día 35. Justamente iniciando el día, mire. Voy a subirle un poco esta mina al tera. Y también un poco de peso. Y ahora sí, gente, es momento de irnos a invocar esa Brute Mother. Ojo, en alfa. Y quiero ver si una vez que la maté, una vez que la maté muy bien, la vamos a matar. Vamos a empezar a recolectar lo que vienen siendo los artefactos para invocar al mono en el próximo capítulo. O si es que podemos alargar este mismo, matarlo en este mismo. ¿Cómo hay que no? O sea, vamos a hacer un pequeño speedrun de los artefactos, de las cosas que necesitamos. Pero el pequeño detalle de esto es que voy a necesitar criar a los Rexes, que ni siquiera los he criado. Estuve criándolos fuera de cámaras, pero no me puse en sí a full con ellos. Me puse nada más con los Megaterios, que iría si acaso uno o dos Rexes. Así que voy a tener que ponerme a hacer eso. Mira, hay un Karch. Ah, no, pensé que era un Karch y es un Acrocantosaurio. Vamos de camino al obelisco este verde, que es allá donde tenemos nuestras cosas para spawnear al boss en alfa. Bien, vamos a poner las criaturas aquí mismo. Este es el que vamos a llevar nosotros, el alfa, se podría decir. Espérate, ¿qué estoy haciendo? Y voy a ir poniendo a todos estos alrededor. La verdad no sé si tengo... Creo que me alcanza, o sea, no sé si van a pasar todos, siendo sincero. No sé si el límite era 15 o sean 20. Creo que son 20 criaturas. Pero vamos a intentar llevar a todas. Si no, pues no pasa nada. Están leveleados, están bien leveleados todos. Y siento que por eso no vamos a tener ningún problema. Espero yo. Y por último, el último Megaterio, y que sí. Voy a ponerle nombres a los Megaterios, que se me estaba olvidando. Que en el capítulo pasado les dije que me dejaran tres nombres en un solo comentario. Porque eran tres Megaterios criados en un principio. Obviamente tenemos que criar a más, así que ya no son tres. Vamos a agregar esos comentarios aquí mismo. Vamos a ponerle los nombres de los comentarios, perdón. A estos Megaterios. Ya tenemos todos los nombres de los Megaterios. Si están viendo el suyo, vamos a pasar lentamente. Si están viendo su nombre que ustedes comentaron, pues muchísimas gracias por haber participado en esta dinámica. Vamos a estar haciendo con los dinos de los bosses esto de acá. Que me pongan varios nombres, algunos dos o tres nombres en los comentarios para ir poniendo a cada uno de los dinos que utilicemos. Ya tenemos todo listo para invocar al boss. Y espero tener suerte, gente. Allá vamos. ¡Ay! No hay vuelta atrás, gente. No hay vuelta atrás. Todos pasan, ¿no? Todos pasan, todos pasan. Cuidado con este que creo que no puede pasar. Ni este, ni este, ni este, ni este. Bueno, no, sí pasan, sí pasan. Están adentro. Técnicamente las patas las tienen adentro. Tengo miedo, gente. Con que pase Tarzán. Que es el que vamos a llevar nosotros. Este salió mutación, eh. Vamos allá, gente. Neutrales. Silvamos neutrales. ¿En dónde está el boss? No está. Silvamos que ataquen. No atacan. Ahora, ahora, quita 400. Ahora, 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 ahora. Diferencia, diferencia. Vamos a agarrar el buffo de las arañas. No sé qué digo. Me estoy muriendo de calor. Me estoy muriendo de calor, gente. ¿Qué es esa savia que tenemos arriba? Ah, es el buffo que te da. Asesino de insectos. Quitamos 5000. ¿What? Ok, ok, ok. Estamos haciéndolo muy bien. 5000 de vida. Con el buffo de las arañas. Increíble lo que estamos quitando, gente. Bien, bien. A ver. Eso está siendo más fácil de lo que pensé. Siendo sincero, pensé que iba a ser más épico. Pero está haciendo un gran, una gran batalla. O sea, está saliendo a la perfección todo esto. De vida van perfectos los dinos. Uy, uno. No, mentira. No, mentira, mentira, mentira. Tiene poca vida alguno. Tiene poca vida. Está quitando bastante. 1000 por golpe quita la araña, eh. O ese ataque no sé qué sea encima. Pero está quitando bastante. Bien, eso ya está acá. Ya está, ya quedó, ya quedó. La araña cae. Vencemos a la araña, gente. Nuestro primer boss. Para salir de aquí. Vamos, apúrenle. Ya nos está soltando más arañitas. Por eso ya nos quitamos 5000. Aunque sí quitamos 5000 de repente, ¿no? ¡Listo! ¡Uh! Gente, muerta la araña. ¿Qué nos dio? Los BPs del replicator. No, de la impresora 3 del replicator es otra cosa. Buena, gente. No murió ningún megaterio que pensaba que alguno iba a morir. Que estuvieron cerca de morir algunos. Mira, la mitad de vida. Uf, este quedó con muy poca vida. ¿Qué? 45.000 de vida. Quedaron. ¡Uy! Este casi muere. A 4000. A cuatro golpes de la araña este moría, men. Pobre Sam. ¡Oh, what! ¿Es esta? ¿A mil de vida? No. A penita. Pobrecito Riz. Casi muere. Pobre... Casi muere Riz de Malcolm del Medio. Pero bueno, gente. Pasamos el boss. Nos dieron elemento. Nos dieron el estandarte y la cabeza, que es lo más importante. No, no lo podemos poner. No. ¿Te imaginas que nos pudiéramos poner? Pero tenemos en sí, lo que importa son estos BPs de acá. O sea, que podemos aprender ya lo tech que tenemos acá. Huerto tech. Huerto tech y todas esas cosas. No sé en sí cómo funcionan. Pero ahora me gustaría hacer, gente. Vamos a guardar a todos estos. Y ahora me gustaría hacer una cosa, gente. Que es craftearme... Uy, están dañadísimos estos, en serio. Se ven muy dañados. Ahora me gustaría craftearme lo que viene siendo la impresora. No, ¿qué digo? La forja industrial, gente. Me gustaría crafteármela. Y también comenzar con la recolección de las cosas que necesitamos para llevar al mega techus este. Uy, se me la vio el juego. Vamos para la casa. Vamos a ver qué necesitamos para la forja industrial. En el día 35 hemos vencido a este boss, gente. Buenísimo lo que acabamos de hacer. Sin ninguna baja. La verdad tenía miedo de llegar a morir. Porque sentía que no venía preparado. Pero se notó la preparación que le pusimos en estos 5 días a los megaterios estos. Bien criados. Perfectamente. Vamos para casa. Voy a ver qué ocupo. O si me alcanza para craftearme la impresora. La verdad no creo. Me han de faltar algunos materiales. Metal en especial. Pero vamos a ver eso. Muy bien. A ver. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero que nada vamos a poner el estandarte. No vamos muy apurados. Vamos a poner el estandarte, gente. Vamos a ponerlo aquí mismo. Se ve buenísimo. Matamos a la araña en alfa. Y ahora quiero ver si tenemos el metal. Deberíamos tener el metal. Aquí tenemos. Acá tenemos más. Pero ya no podemos meter más. A ver. Voy a ir tirándolo por acá. Pero creo yo que nos alcanza. Tenemos lo suficiente para poder craftearnos la forja industrial, gente. Lo único que nos faltaría sería nada más el cemento. Que se consigue fácil en las madrigueras estas. Pero nada más, ¿no? O sea, de por sí aquí tenemos 1500. Y creo que para la forja ocupamos 2000 de metal o algo así, ¿no? Bueno, no sé si me vaya a alcanzar siendo sincero. Vamos a ver. Ok, en la fábrica portátil se crea la forja. Pero necesitamos polímero, el cemento y el aceite necesitamos, gente. Vamos a craftearnos la fábrica portátil. Que ni siquiera me acordaba de esta. Creo yo que para esta sí nos alcanza. Ocupamos puro fósforo. El fósforo tenemos en esta parte de acá. No, mentira. No tenemos fósforo. A ver, ocupamos piedra. Piedra tengo acá en el anquilo. Y también ocupamos silex. Así que vamos a agarrar silex con el anquilo. Y ahora me toca ponerme a criar a estos rexes. Tenemos cuatro nada más. Oh, ¿qué? Apareció en mi cara esta cosa. Increíble. Tenemos cuatro rexes. Así que tenemos que poner algunos mínimo. Otros once necesitamos para poder hacerlo en este episodio. Voy a intentar resumir si puedo 20 días. Para poder hacer esos dos bosses. Y que nos quede el dragón y el overseed. Para poder terminar ese mapa. Creo que con esto es suficiente, man. Ahora hay que regresarnos. Nos vamos al mortero y crafteamos este fósforo de acá. Para poder craftearnos la fábrica portátil. Ok, sesenta y uno. Más que suficiente. Ahora vamos a hacer una cosa. Necesitamos cemento. Pero para esto vamos a agarrar esta casita de acá. ¿Hay castores? No, no hay castores. Lo que me da miedo es que haya pirañas o algo así. Uy, tenemos bastante. Pero bastante cemento ya. 200. Casi 300 de cemento en una sola casita de campaña. ¿Qué digo? ¿Casita de campaña? ¿No hay casita de estas de las de castores? A ver, gente. Vamos a ver si tenemos ya, de hecho, todo. Lo único que nos faltaba para la forja era el aceite, el... ¿Qué más? El polímero y otra cosa. No me acuerdo, men. Listo. 78 de fósforo. Voy a craftearme la fábrica portátil. Rakasui y el generador en donde lo crafteo. Y ahora necesito craftearme el generador, ¿no? Ah, espera. Aceite no tengo. O sea, tengo aceite. Aquí tenemos piel para empezar a craftear un poquito de gasolina. Porque si no, no vamos a poder hacer que funcione la fábrica portátil. No tengo... No sé dónde tengo más piel. Creo que acá. No, ¿dónde tengo más piel, gente? Bueno, ya no sé. Vamos a poner la fábrica portátil acá dentro de casa. Que no le estamos dando ninguna utilidad a la casa. Nada más que para dormir. Y nada más. Vamos a ponerla aquí mismo. Ahí estamos. Creo que la puse hecho acá, ¿no? Sí, la puse horriblemente hecho acá. ¡No! No la puedo recoger. ¿Qué dice? Bueno, se queda así. Voy a dejar la forja siendo la gasolina. Y ahora necesitamos pasar las cosas a la fábrica portátil. Para esto, voy a tener que traer a la Argentavis hacia acá. Y poco a poco vamos a tener que ir pasando las cosas. Porque el peso no nos va a llegar. Así que... Uy, hacemos esto acá. No puedo subir. Ahí está. Ocupamos cristal. Creo que 200 son los que se ocupa de cristal, ¿no? Pero antes ocupo craftearme el generador. Que ocupamos lingotes y metal. Creo que tengo esto, ¿no? Voy a ir pasando el metal. Porque el metal va a ser lo más pesado. Listo. Creo que ya me alcanza. A ver. Ocupo nada más lo que viene siendo la gasolina. Que ya se me pudo haber crafteado alguno que tenemos acá. Con 15 gasolina es más que suficiente. Está bien. Vamos a empezar a craftear lo que viene siendo el generador. Vamos a ocupar el contacto. ¿Cómo se llama esta cosa? Ocupamos madera nada más. Un cable flexible y uno de estos. Voy a craftearme en madera. Creo que tengo acá en el Argentavis. ¿Y qué más necesitaba para la forja? No me acuerdo. Uy, no tengo madera. Bueno, vamos a tener que conseguir madera porque no tengo. La madera se consigue en dos segundos. No pasa nada, gente. Para acá, si hubi. Tenemos madera suficiente para al menos craftearnos eso de ahí. Voy a poner el generador. La verdad, no sé en dónde lo voy a poner el generador, siendo sincero. Pero vamos a ponerlo... A ver, ¿cómo se llama? Contacto, ¿no? Es esto. Tenemos generador, cable flexible, contacto. Ahí está. Y ahora necesitamos para la forja industrial, aceite, cemento... Ok, nos faltan muchísimas cosas todavía, gente. Pero en este capítulo tiene que quedar ya todo esto. ¿El aceite dónde está? Tenemos más cemento. Tenemos más cristal. Y polímero, pero el polímero lo podemos agarrar de los pingüinos con el mocho. Así que no es problema. Voy a farmear lo que viene siendo el aceite y el polímero a donde mismo. Así que me voy a llevar al mocho para ir a farmear un bastante con los pingüinos, gente. Pero para esto necesito subirle los puntos. Pero no sé por qué no me deja. Ahí está, tenemos 40. En polímero... Oh, le pegué. Vamos a subirle todos los puntos que nos dé. Para poder farmear bastante polímero orgánico. En esta zona en la que estábamos es muy fácil conseguir el polímero orgánico. Ya que el spawn de los pingüinos es muy alto. Así que no tardamos nada en conseguir lo que necesitábamos. Y de paso, picamos estas piedras que nos dan aceite fácilmente. Bien, gente. Ya llegamos de farmear. Creo que tengo todo lo necesario para poder crafterme. Al menos me faltaría el puro cristal o el metal. Creo que el puro metal. Aquí tenemos todo el polímero. Todo el cemento. ¿Qué digo? Todo el aceite, más bien. Pero creo que el peso no me va a llegar. Uh, no me va a llegar. Vamos a ir a 4 kilómetros por hora. Ahora nada más lo que faltaría sería ir a farmear a la montaña un poco de metal para ponerlo a cocinar. A ver, ¿cuánto me falta? Ah, me falta cemento también. Cemento y me faltó aceite por lo que estoy viendo, miren. Ah, no, mentira. Solo cemento y metal. Así que vamos a llevarnos al anquilo. ¿Dónde dejé al anquilo? Mira, está cayendo este rayo amarillo. Una escopeta. Perfecto. Ya que no es la misma escopeta que teníamos la automática. Pero de algo nos sirve. Nos llevamos al anquilo. Y voy a tratar de farmear lo máximo que pueda. No sé cuánto es lo que necesite. Pero antes de que ese polímero se eche a perder. Creo yo que no fue buena idea haber farmeado primero el polímero. Porque se me va a echar a perder. Y no estoy viendo ninguna piedra de metal acá. Bien, gente. Ya nos alcanza para la forja. La vamos a craftear. Y ahora vamos a hacer una cosa que le dije en los primeros episodios. Uh, nos están atacando, nos están atacando. ¿Qué nos ataca? Toma, 500. Que lo vamos a poner aquí la forja. ¿Esto se sigue haciendo? Es la gasolina. Ok, está bien, está bien. Vamos a quitar estas forjas de aquí. Primero que nada, las demolemos. Esto ya no lo necesitamos. Y la forja la voy a poner en esta parte. Pero antes vamos a pasarle un poco el material acá. Porque no puedo ni siquiera caminar. El detalle de esto. Voy a quitar esto también. Es. A ver, ¿cómo la pondremos? Porque no sé si me vaya a dar lo suficiente para que no se bugue esto. A ver. Pero que apenitas. No quiero que se buguee en la pared. Pero quiero que sí esté suficientemente ahí, por ejemplo. Para poder abrir esa pared y yo poder entrar y salir fácilmente rompiendo la que tiene acá atrás. Ahorita van a ver, como les digo. Ponemos acá la forja. Y creo que puedo ponerle gasolina. Vamos a quitarle la mitad. Porque ni siquiera hemos puesto el generador, gente. El rex esto lo tengo que quitar. A ver, lo quitamos. Ya estoy harto. Y yo si quito esta pared o esta. Vamos a quitar esta mejor. Por favor. ¡No! 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 Demolí. No, no puede ser posible. Demolí la bloque. No, demolí la forja. No, gente. No es en serio esto. A ver, ¿qué necesito ahora para poder crafteármela? ¡No! Bueno, gente. Crafteamos la forja otra vez. A ver. No pasó nada. Aquí no pasó nada. Lo que vamos a hacer primero es quitar la pared. Ahí está. Ahora sí. Ahí tenemos que tener ningún problema con esto. Tremendo fail. No puede ser posible. A ver, el problema de esto es que ataco un dilo ahorita. Y no voy a poder mover estos dinos de acá. Quitamos a esto para poder poner la forja correctamente. Y de esta manera. Cuando yo esté haciendo. El metal no voy a tener que estar a entrar ni salir y hacer cosas extrañas. Pero, ¿por qué no me deja colocarlo bien? A ver. Algo así. Ahí está. El problema de esto es donde está el... No, ¿en dónde está? ¿Lo puedo quitar rápido? No, no la puedo quitar. ¿Por qué? Bueno, gente. Perdimos lo que viene siendo la gasolina. Porque está ahí adentro. No importa. Y de esta manera. Vamos a poder entrar y salir. Sé que queda muy feo. No pasa nada, la verdad. No me importa. Ya tenemos forja. Vamos a guardar estas cosas aquí. Sé que no son materiales que van en esa parte. Pero ya tenemos la forja. Ahora lo que vamos a hacer es ir a farmear los materiales que necesitamos. Para ir a matar al boss. El Megapithecus en alfa. Voy a dejar estos dinos en el Tera. Bueno, más bien en el Parasaurio. Así que si me lo matan, estamos muertos. Vamos a guardar la cabeza. No, la cabeza. Aquí no guardo la cabeza ni de chiste. La vamos a guardar en el Fabricator acá. Y esta escopeta me la voy a llevar. Porque probablemente la necesitemos. Y voy a colocar, ya que estamos, el generador. Porque ni siquiera tenemos un refrigerador. Y se nos están echando a perder las cosas. Vamos a poner el generador por alguna de estas partes. Tenía pensado, en esta parte, hacer una zona de almacenamiento. Así que voy a ir quitando estas paredes. De una vez. Uy, pero me caí. ¿Ahora cómo salgo? A ver. Ok, ponemos aquí el generador. Ahora voy a necesitar craftearme un cable. Pero que sea recto. Así que me alcanza. Creo que me alcanza. ¿Podrá traspasar? Uy, sí traspasa. Creo que va a quedar escondido. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué está pasando acá afuera, men? ¿Se ha agullado el Tila o qué? Y creo ahora que me va a dejar... Ahí está. ¿Qué ha escondido? Ahora sí. Vamos a darle el primer uso a la forja para craftear gasolina. ¿Qué tan rápido la craftea? Creo que debe de craftear de 5 en 5, ¿no? ¡No! No craftea de 5 en 5. Tenemos... Creo que la craftea todo de golpe. Pero te gastan los materiales de golpe también. Así que tenemos 50 de gasolina para meterle a esto. Ahí está. Y esto lo vamos a tapar después. Pero ahora lo que sigue es ir por los artefactos. Voy a dejar las cosas que no necesito aquí. Traemos balas. Traemos cosas que no necesitamos aquí. 24 balas son suficientes. ¿En dónde dejé las balas de Scooby-Dakazán? Para ir a las cuevas. No sé cuáles son las que tengo que ir. ¿Tengo que ir a investigar? Ok, gente. Ya me iba. Pero por el primer artefacto que iremos va a ser el del bruto. Y es el que está en la cueva donde sale el megalodón alfa o el Tuzuteutis alfa. Vamos a ir con este. Que espero que no me lo maten. Es nivel 39. Es el problema. Me voy a tamear un zarco mejor. Pero a ver. De camino podemos intentar tamear a uno si lo llegamos a ver. Tiene buena... No, es que no tiene ni siquiera buena vida. Ni buena velocidad. Pero ni si... No, no lo van a matar. Pero vamos a intentarlo. Voy a llevarme todos mis flechas narcóticas. Para ver si podemos tamear a algunos. Si vemos a un zarco de nivel bueno. Tenemos 100 flechas. El problema de esto es que lo podemos matar. 126 flechas nos vamos a llevar. Igual llevamos al Tila. Que el Tila creo que no se le va a acabar el oxígeno jamás. Y si se le acaba creo que lo podemos guardar en la criopoda. Y listo. Voy a pasar por el pantano. Para ver si de casualidad podemos ver alguno que sea de buen nivel. Y ni siquiera me crafté el catalejo. A ver. Me voy a tener que craftear un catalejo, gente. Ahí está. Nos crafteamos el super spyglass. Y ahora sí ya me siento muchísimo más seguro. Porque ni siquiera mostreamos un spyglass para ver los niveles de los dinos. Si llegáramos a ver alguno. Ahora sí. Podemos irnos. Vamos al pantano. Y espero poder encontrar uno que sea de nivel bueno. Porque la verdad ir con ese 39. Estoy pensando lo que va a ser imposible poder pasar esa cueva. Vamos a morir. Ok, gente. Aquí encontramos a un zarco. Mira, acá hay otro. 150. Pero este es 240. Este va a ser el que vamos a tamear. Voy a llamarle la atención nada más. Para que no venga el otro. Igual no sé si lo vamos a matar con estas flechas que tenemos. Oh, rayos. Espera un momento, un momento, un momento. No sé qué nivel es esto. ¡Oh! ¿Qué está pasando? No corro, no corro, no corro. Un momento, un momento, un momento. Uh, en un momento todo se complicó. Creo que es este el que tenemos que tamear, ¿no? Oh, le quité mucha vida. ¿Será? Es el 150. No, este no me interesa. Siendo sincero, no me interesa. Toma. Lo matamos. Ahí está. Para sacar la carne de Prime de una vez. Es que se bugea todo. No, no, espera, 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 espera. Es este el que quiero yo. La titanobada no me va a dejar, ¿eh? Pues estoy agarrando daño poco a poco. Y eso no es bueno. No le di. Quiero ver cuánto torpor le llevo a subir con una flecha. ¡Ay! Un momento, un momento. Hay que matar a estos. Hay que matar a estos. Para llamarle la atención al zarco este. Porque si no, no lo vamos a poder tamear. Mira, tenemos para que se cure. Así que el daño no me voy a preocupar tanto. Que se cure, que se cure. Ya está dormido esto. Técnicamente ya está dormido. ¡Ay! ¿Qué hizo? ¡Uy! A 21 de vida lo dejé. Vamos a ponerle la carne. Aunque la tiene entera, ¿no? En el inventario. ¡Uy! ¿Se me echó a perder o qué? A ver, acá tenemos a este de acá. Para sacar la carne de Prime. De todos modos. Cuatro me dio. Suficiente al menos. Para poder tamear este de acá. Vamos a ponerle nombre. ¡Guasa! Ahí está. Y le ponemos la silla de montar también. ¿Y es macho? No, es hembra. ¿Qué más se puede hacer con un zarco en este cueva? Aparte de las cuevas. ¿Es bueno para llevar algún tipo de voz? ¿En oficiales o en algo así? Porque la verdad no le encuentro algún uso aparte de las cuevas al zarco. Bueno, vamos a la cueva. Que estamos bastante lejos. Es hasta 50... 15 por ahí. No sé. En esa parte del mapa. Así que vamos para allá. Me estoy muriendo de sed. Así que voy a bajar rápidamente aquí al pantano. Tomar un poco de agua. Sé que es muy peligroso. No solo por los zarcos, por las titanobugas. Sino también por lo que vienen siendo las sanguijuelas. Tomamos agua. Y ahora sí va uno. A ver. La cueva está justo aquí rectamente hacia abajo. No traigo de esta de oxígeno. Uy, es un problema eso. No traigo la bombona de oxígeno. ¿Qué ocupo para craftearme esto? Ocupo polímero. No alcanzo a leer. Pero debe ser lingote de metal. Piel. Y... A ver. Vamos a crafteármelo, gente. Regresamos a la casa y no los crafteamos. Porque si no vamos a morir. Voy a dejar ahí al... Al zarco. No creo que le pase nada malo, al menos. Bueno, gente. Ya estamos de regreso. ¿Qué nivel era esta tela? 130. ¿Por qué no puedo quitar esto? Ahí está. Ahí lo desactive. No sé por qué se me activa y se me desactiva. Yo no sabía que podía hacer esto. Que tenerlo activado. Y con cualquier otra arma poder utilizarlo sin necesidad de estar con el... Con el Spyglass fuera. ¿Cuál es el que tiene la montura? Es este. Ya podemos ir hacia adentro. No me acordaba que me tenía que craftear la escuda, gente. O... ¿Cómo se llama? El tanque de oxígeno. Por cierto, me lo voy a equipar. Así que nada más me crafteé esto. Si tenemos que bajar, va a ser imposible poder respirar. Hay una ballena. ¿Qué nivel es la ballena? A ver. Esta cueva no sé si es en donde se pueden farmear cosas buenas. Con los BPs. Vamos a ver si aquí en la primera entrada hay alguna. No, no hay nada. Pero me interesan estas perlas. No hay nada peligroso, ¿no? Vamos a bajarnos para farmear un poco. Vamos lento, pero seguros. Porque no nos crafteamos lo que vienen siendo las aletas. Pero no pasa nada. 28 perlas. ¿Por qué? Vamos a tener que conseguir bastantes para los electrónicos. Listo. Vente, 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 vente. Fue mala idea bajarme. Lo bueno es que no ha venido ningún megalodón o algo. Voy a decirle que me siga todo el rato y vamos a guardarle en el inventario las cosas estas. Voy a subirle más daño. Porque si en dado caso llegamos a ocuparlo. Mira, acá está el primer drop. ¿Qué nos va a dar este drop? A ver. Una montura de Odicurus y una de Bacilosaurio. Uy, sería bueno también nos un Bacilosaurio. Está raro manejar esto en primera persona, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué es eso? Estamos muertos. ¡Ay! ¡Gente, gente! ¡No me puedo mover! ¡No! Mataron al zarco. Gente, gente. No sé cómo no me han mandado. La armadura que tenemos nos está salvando la vida. ¡No! ¿Y ahora cómo salimos de aquí? ¡Uh! ¿Qué es esta cosa? Esto me desmontó, ¿no? No, está súper peligroso esto. ¿Qué me puso? Me puso ira. Creo que todo lo que me vea me ataca, ¿eh? No puede ser posible, gente. Tenemos 1953 de armadura. Esto es lo que nos salvó la vida. Se nos rompió el respiradero. ¿Y ahora cómo hacemos para salir de aquí? ¿Cómo hacemos para salir de aquí, gente? Voy a ver si de casualidad hay algún drop en esta parte que nos pueda dar algo interesante. Me va a poner el escopete y matamos esto de una. ¡Oh, oh, oh! Cuidado, 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 cuidado. Tenemos 18 segundos de ira. Esto puede ser muy peligroso. Todo lo que nos vea nos va a querer atacar. Creo que eso no es muy buena idea, pero lo vamos a hacer. A ver, gente. Por aquí puede aparecer un drop que no apareció nada. Pero tenemos esta nota de explorador. Vamos a sacar al Tila. No hay nota de explorador tampoco, ¿no? Bueno, creo que sí, pero no la voy a agarrar. Vamos a sacar al Tila. Voy a tratar de recuperar la montura del zarco y vamos a tener que movernos con el zarco a nivel bajito. Otra es con el Tila, pero a ver, vamos a ver eso ahorita. No puede ser posible que en un momento... Vamos a matar a todas estas cosas. No encuentro dónde está el inventario de mi zarco, ¿eh? En un segundo se murió esa cosa. Mira, vamos a hacer un truco. Que es meter la cámara por abajo. Y buscar la bolsita, pero no sirve. Voy a tratar de hacer la cueva sin zarco. O sea, con el puro Tila y sin el respiradero. Porque si no, no vamos a poder pasarlo. Me bajo rápido. Rápido. Lo agarro. Ahí está, tenemos el artefacto. Bueno, gente. Salimos. Ahora toca ir por el siguiente artefacto. Bueno, el siguiente artefacto es el del devorador. Que está en la cueva en donde está la isla de los carnívoros. Estoy viendo estos dos rexes 180 y el otro nivel 20. Está bueno. Vamos a dejar a la altera aquí. Espero que nada me lo mate. Y en esta vamos a entrar con el Tila. Pero creo que de primeras no vamos a poder entrar así nada más. Espera, ¿por qué viene un sable? Ahí está. No recuerdo cómo es esta cueva. Pero creo que esta es la más sencilla de todas. Creo, no me acuerdo. A ver, por aquí entramos. Ah, sí, sí, sí. Es esta. Vamos a tener que bucear un poco. Pero no es problema esto. Hacemos esto así. Tenemos que preparar al Tila. Y me llega el oxígeno. Me tuve que haber preparado estas... Otro tanque de oxígeno. Y aparte unas aletas. Porque si no, vamos a tardar años haciendo esto. Pero el oxígeno llega suficiente. Tengo que tener cuidado porque los Sonic y las cosas aquí pueden spawnear. Que justamente hay aquí. Cuidado, cuidado porque me pueden meter la mega rabia. Caemos justo en el draw. A ver, quiero ver y esperar el momento que sea seguro para bajar. Listo, es seguro bajarnos. Ahora sí, ahora es momento de salir. Y así es como conseguimos el artefacto del devorador. Tan rápido. Es una cueva que entras y sales. Espero que no estén matando a mi Tera porque estoy escuchando a este Rex. ¡Uy, no! Por favor, déjame pasar. Mira, justamente está aquí el Rex. ¡Uy, se me trabó! Y era el 180. Dos mordidas me lo mataban. A ver. Tenemos dos artefactos. Tenemos el diente. Ocupamos esto de los Tericinos. Las garras de Tila. Y también las de estas de Espino. Tenemos que hacer bastantes cosas. Guardamos al Tila. Y ahora nos queda el último artefacto. Creo que es el de la manada. No recuerdo dónde está ese. Así que voy a tener que buscar otro en la wiki. A ver en dónde puedes aparecer o en dónde lo puedes encontrar. A ver, la entrada de la cueva de la manada está en 68.56. Hay demasiada vegetación y no veo nada. Mira, un Tericino. Nivel 20. Necesitamos también a uno para el dragón. No recuerdo en qué parte exactamente estaba esta cueva. Estoy perdidísimo en este momento. Creo que estaba por acá abajo. Debe de estar por aquí porque si no... 68.56. Aquí está. Justamente está aquí con un Tericino 120. ¡Uy! ¡Rayos! ¡Sácalo! ¡Rápido! ¡Me voy a morir! ¡Acá está! ¡Acá está el artefacto! ¡Uh! ¡Qué bueno que no es full acuática esta cosa! Porque si no hubiéramos muerto. Tenemos el artefacto. Ahora toca salir. Creo que nada más tengo que subir por esta zona y listo. ¡Uf! Ahora toca buscar... ¡Uy! Se me pegó el tremendo lagazo. Toca buscar lo que vienen siendo las cosas de los dinos. Lo más difícil creo que va a ser lo de los espinos. Más que nada porque espinos casi no he visto. Me voy a poner a farmear. Y una vez que ya tenga las cosas, pues vamos a empezar a criar a los dinos. Por cierto, gente, día 40. Y había visto yo un espino por esta zona. Pero creo que era por atrás de estas montañas. A ver. Acá está. Acá está el espino, gente. Miren. La parte de nivel 40. No está tan alto el nivel. Y tenemos espinos. Es decir, tenemos Tericinos en esta zona. Así que va a ser sencillo esto, la recolección de los materiales. Lo complicado y tardado. ¡Eh! ¡No me lo dio! ¡No! No me lo dio. A ver. ¡Ah! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Creo que me dejó la bolsita. Vamos a matar a las pirañas estas. A ver. Aquí está. Agarramos la cosa esta de los pinos. ¡No! Mataron al Tere. Yo no me di cuenta. Pero lo mató un Terodón nivel 4. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! Mataron al Tera. Toma. Me dio dos garras. Y ocupamos diez. Vamos al Redwood mejor. Voy a ir al Redwood para estar farmeando ahí las cosas que necesitamos. Spawnear todo ahí. Spawnear los espinos, los tilas y aparte los Tericinos se spawnear allá. A ver. Creo que no aparecen por acá los Tila. Los Tericinos, perdón. Pero lo que puedo ir haciendo es aprovechar y buscar tilas para sacar la garra, gente. Pero no me acordaba que era tan complicado y no he encontrado a ninguno. ¡Uy! Un Tila por fin. El primero de todos, loco. Vamos bien, vamos bien. Acá hay un Tericino también, mira. Por fin nos están sonriendo. ¿Qué llevamos apenas? Llevamos cuatro garras de Tericino y dos de Tila apenas. Es que los Tericinos aparecen en la nieve, pero el problema es que quiero agarrar primero las garras del Tila. Mira, ya mire caerá uno. Justamente mire caerá uno cuando les estaba hablando, gente. Y era de color verde. Lo escuché atrás, lo escuché atrás. Ya está, pero no lo veo. ¡Uy! Cuatro, eran dos Tilas. ¡Ah! ¡Ah! Mira, 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 mira. Acá anda otro, acá anda otro. Que no me lo maten porque si no... Toma, otras dos. Estamos teniendo suerte por fin. ¿Cuántas tenemos? Tenemos ocho. Con uno más, ya lo hicimos, gente. No puede ser posible que casi un día sin encontrar a ninguno, ¿eh? ¡Oh! ¡Hay un Tila muerto! Creo que es de los que maté ahorita, ¿no? No, pero es que ya no me dan las cosas estos. ¡Hay un Tericino! Mínimo un Tericino por mientras, ¿no? ¡Ah! Por fin encontramos otro Tericino. Y los Tericinos son muy escasos en esta parte. Tenemos seis y ocho. O sea, ocupamos cuatro garras de Tericino y otras dos del Tila. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿What the fuck? A ver, a ver. ¿Qué pasó? Me dieron esto. Ya tenemos las diez, pero no sé cómo. ¿Qué? ¿Salió de la nada esa cosa? Pues mira, muchas gracias. Día cuarenta y tres. Y apenas vamos consiguiendo las cosas del Tila. Me voy a ir a la nieve. Estoy yendo bien, ¿no? Estoy yendo mal. Vamos a la nieve. Ahora a buscar lo que son del Tericino. Y las del Espino no sé cómo las vamos a conseguir, gente. Pero vamos a tardar bastante. Bueno, gente. Y me voy a ir a la nieve. Pero miren las wiki de casualidad en donde aparecían los Tericinos. Y es en esta zona del volcán. O sea, justamente en esta parte me tiraron caca. Espérate, espérate. Que me están tirando caca. Me están tirando caca. Ahí estamos. Tenemos que salir. Mira, acá hay otro Tericino. Creo que con este Tericino ya tenemos todo lo que ocupábamos. Ahora nada más me faltarían las puras cosas del Espino. Ahí está. Tenemos cuatro garras de Tericino. Acá están. Tenemos las diez garras de Tericino y las diez de Tilacoleo. Los cuarenta. Bueno, son diez dientes de Megalodon. Los artefactos. Y ya sería todo, ¿eh? Creo que ya tenemos todo. Uy, desacomó eso acá. Pero el problema son los Espinos. ¿En dónde vamos a encontrar Espinos? Bueno, en sí no hay una zona en la cual puedas encontrar fácilmente a los Espinos. Pero, oh, what? Me quedé buggeadísimo. Pero en esta zona en la que estamos aparecen bastante. Bueno, es raro ver alguno. Pero en todo el mapa la rareza es la misma. En todos lados es la misma la rareza. Así que vamos a tardar bastante más yo creo que con los Espinos. Pensé que iba a ser más rápido. Esto de los Espinos, pero no. Y aparte es que te dan una en una. Gente, estamos viendo por fin la última aleta que nos falta de Espino aquí. Mira. ¡Toma! Conseguimos la última por fin, gente. Ya tenemos... Eh, espérate. No me la dio. Ah, la tiene el Tila. Se me había olvidado. Ya me había asustado. Ya me había asustado. Listo. Tenemos todo, gente. Vamos a regresar a casa. Ahora tenemos que ir al abelisco azul. Vamos a dejar los materiales. El problema de esto es que no tenemos un Tera. Me gustaría ver si encontramos alguno. Tuvimos muchísimo tiempo para buscar a uno. Pero me quise centrar en los materiales que necesitábamos. Y no en otra cosa. Si no encuentro un Tera. Mira, este es uno. Y les iba a decir, si no encuentro un Tera, nivel 30. Mira, vamos mejor con el Argentavis y listo. Vamos lentos pero seguros. Por fin, día 45. Aquí estamos, gente. En el abelisco azul. Vamos a ver. Si ya tenemos todo oficialmente. Uy, ¿qué nos falta? No, la toxina de Megalania. Nos falta. No puede ser posible. Tenemos cuatro nada más. Bueno, no pasa nada. En estos días que me ponga a criar. Nos faltan seis, gente. Me voy a poner a criar los Rexes ahora. Y fuera de cámara vamos a ir por esos seis de toxinas que nos faltan. Porque si no lo hacemos de esa manera, no nos va a dar tiempo. Vamos a acomodar a los Rexes del otro lado. Para tener más espacio. Para poder criarlos. A ver, el problema de esto es que no tenemos a tantos. Es el detalle. ¿Tenemos a tres? ¿Que no tenemos cuatro? Yo me voy a quedar haciendo esto. Así que ustedes no van a ver todo esto. Fuera de cámara voy a estar pasándome bastante rato acá. De hecho, esto no tiene impronta. Este sí tiene impronta, ¿no? Sí, sí tiene. Así que nos vemos en unos cuantos días. Probablemente en el día 49 tengamos todo listo. Me voy a apurar para que sea así. Y vayamos a matar al Megapithecus. Y solo nos quede el dragón y el Overseer para pasarnos este mapa. Bueno, gente. Ya estamos con todos los Rexes criados. Alrededor de 14 logramos criar. Porque el tiempo ya no me iba a dar. Estamos en el día 49. Y el día se está acabando. Vamos rápido con el Argentavis. Quería hacer esto rápido para matar al boss. Pero mi Argentavis no me quedó. No sé por qué. Pero me da la impresión de que estoy llevando dinosaurios de más. Uy, se me bullo todo. Creo que este Rex no va a poder pasar. Ni estos de acá. Allá vamos, gente. Activamos el boss. Ahora nos... 20 dinosaurios podemos llevar. Creo que llevamos 14. Entran todos, ¿no? Uy, hay uno por fuera. Dime que le daba otra pata. Ok, entra, entra. Este no sé si entre. Pero creo que todos entran. Este estoy dudando porque está muy fuera. Pero el problema es que no lo voy a poder hacer que entre más. O sí puedo. Ok, sí puedo, sí puedo. No traigo balas de escopeta. Pero traigo las flechas. Realmente no sé si las voy a ocupar. Porque ya tenemos todos los dinos... Uy, puso pausa. Tenemos a todos los dinosaurios ya. Esto puede terminar muy bien o puede terminar muy mal. Ya está, ya está, ya está. Que ataquen, que ataquen. Uy, mil de vida. Quita la piedra. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Está bajando demasiada vida esto. Creo que pueden ellos solos, ¿eh? Nosotros vamos a ver y tratar de capturar ángulos. Ángulos diferentes. De nada más. Oh, qué bueno me tuvo eso, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Dele, dele, dele. Esto va a caer. Ya tiene un cuarto de vida, ¿eh? Y en menos de 20 o 30 segundos vamos a matarlo. Es que este boss y la araña son muy fáciles de matar. Y ahí está. ¡Listo! Tenemos el trofeo. Bastante elemento. Ahora estoy muy bugeado, ¿eh? Vamos a guardarlo, vamos a guardarlo. Porque si no... Y así es como se supera al boss. ¡Qué rápido! Ya tenemos al araña en alfa, al mono en alfa. Y también nada más nos faltaría el dragón en alfa. Muy bien, gente. El día de hoy tenemos algunas cuantas cosas que hacer. Bueno, en estos días. Entre ellas tengo que ir a buscar unos tericinos. Porque ya estamos a nada de ir por ese dragón en alfa. Ya tenemos las cabezas del Megapithecus y de la araña en alfa. Tenemos que salir de este mapa lo más rápido posible. Y va a caer este rayo. ¿Qué me va a dar? A ver. ¡Uy! Una montura de estego ascendente. Eso me llama la atención. Que podríamos llevar estegos al dragón, ¿eh? Quiero comenzar. Antes que nada vamos a ir al volcán. Pero ¿dónde tengo el Argentavis? Acá está el Argentavis. Me tengo que tambiar a un Tera. Y también a dos tericinos. Macho y hembra. Que sean de buen nivel. Vamos a hacer eso antes de que pase más tiempo. Porque tenemos que ir por los artefactos. Por las cosas que necesitamos. Y creo que nada más necesitaríamos eso. Para invocar al dragón. No sé qué artefactos son. Pero son los últimos tres que nos faltan. Y no sé si para invocar al Overseer. Necesitemos otras cosas más. Pero también me gustaría, gente. Si me da tiempo en este mismo episodio. Ir en busca de un Giga. ¡Oh, shit! Casi me muero, gente. Le piqué por accidente a desmontarme. O bien, una pareja de Giga. No nada más uno. Porque me gustaría criar y tamear a un Karcha. Y ya saben que la manera más fácil de poder tamear a un Karcha. Es dándole crías. Ya sean de Rexes o de... No sé si de Gigas. No siendo sincero. No sé si de Gigas funciona. Pero con Rexes creo que es suficiente. Creo que podemos incluso darle alguna cría si encontramos a uno. Y una buena zona para poder encontrar Karchas es esta montaña de aquí. Que suele estar llena de esto mismo. Nada más que no sé por qué no me deja hacer zoom. Creo que me crafté un catalejo que no era. ¿Por qué no me deja hacer zoom? Bueno, no sé. Me voy a quedar buscando algunos Tericinos. Que sean de muy buen nivel. Para poder llevar a ese dragón. El dragón es uno de los más difíciles. Pero tampoco es tan complicado. Y necesitamos llevar dragones. Uy, les iba a decir. Justamente aquí hay un Karcha. Este es un Acrocanthosaurio. Y me han dicho que tame a uno. Pero necesitamos una mejor escopeta. Bueno, más bien necesitamos balas. Porque tenemos una buena escopeta. Pero lo único que equiparíamos son balas. Porque no tenemos para hacerle daño. Se tame haciéndole daño al Acrocanthosaurio. Pero como les decía. El dragón es uno de los... Un poco difíciles de los bosses. No sé si de todo el juego. Pero lo que tiene de especial eso. Es que al llevar dinos carnívoros. Le hace más daño. Creo que la reducción no es... O el ataque de los carnívoros no le hace tanto. Por eso se tienen que llevar herbívoros. Y el Tericino ataca allá. De por sí muy rápido. Y aparte es muy fuerte. Incluso podemos llevar a Acrocanthosaurio. Gente, ¿te imaginas? No, no, no. Vamos a llevar al Tericino. Vamos a la segura. Ya voy a ver Tericinos por aquí. No, estoy en la montaña equivocada. Es en la montaña de allá, gente. En esta no hay Tericinos. Es en la de allá. Saben que no me traje... No me traje al Tila, gente. Con el Tila hubiéramos podido tanquear bastante. No, me voy a tener que traer al Tila. ¿En serio? A ver, esto no lo van a ver ustedes. Porque si no... No vamos a poder tamearlo tranquilos. El Tila me va a servir para poder tanquear el daño que tenga el Dino. A ver, gente. Estoy viendo que tengo balas de escopeta. Diecisiete. ¿Cuántas necesitaremos para poderle... Poder tamear al Acrocantosaurio ese? Creo que me llegan las balas. Voy a necesitar craftearme solamente los materiales que necesitamos. Que son los marcos y la trampa de oso. ¿Me alcanza para la trampa? No la tengo aprendida, pero sí me alcanza. A ver, vamos a aprendérnosla. Incluso podríamos salir con un Acrocantosaurio 260 en este episodio, gente. Es un muy buen nivel. Que podríamos incluso intentar llevarlo al boss. A ver qué tal nos va con él. Me voy a craftear la trampa. Y voy a necesitar craftearme también los marcos. Pero creo que eso no los tengo aprendidos, ¿no? No, eso no los tengo aprendido. Así que me lo voy a tener que craftear. Son marcos de piedra los que se necesitan. Marco de piedra. Ocupamos muchísima piedra, madera y paja. Bueno, pues me toca farmear. Tengo madera, pero bueno. Lo vas a dejar aquí en el Argentavis. Me voy a poner a farmear, gente. Para ver si podemos en este episodio... Tamearnos ese Acrocantosaurio. Vamos a empezar a farmear la paja. Bien, gente. Ya tenemos lo que vienen siendo los marcos. La trampa de oso grande. Y también aproveché para craftearme algunos cuantos narcóticos. Porque el Acrocantosaurio necesita narcóticos para poder tamiarse. Es un tamio muy especial, muy raro. Diferente, podría decirse. Así que lo que vamos a hacer es llevar... Bueno, espero que todavía esté ahí el Acrocantosaurio. Estamos en el día 51. Ok, aquí está. Aquí está el Acrocantosaurio. Vamos a hacer la trampa justo aquí. Nada más que vamos a sacar al Tila. Porque ocupamos limpiar un poco la zona de estas cosas de los pinchos. Porque estas cosas de acá quitan bastante vida. Toma. Y nos pueden matar muy fácil. El problema de esto es que está muy empinada la zona. Y no sé si nos permita construirla debidamente. Y nosotros vamos a poner el marco justo en triángulo. Vamos a poner la trampa esta. Ahí estamos. Y ahora lo que toca es atraerlo. Voy a poner pasivo nada más al Tera. Y vamos a dispararle una flecha narcótica. Para atraerlo. Pero pues está atacándolo un Argentavis. Necesitamos matar al Argentavis este. Hola. ¡No! Soy tontísimo. Soy tontísimo. ¿Cómo quito la trampa? ¿Cómo quito la trampa, men? ¿Se vuelve a abrir o no se vuelve a abrir? Puedo meterlo sin trampa, de hecho. ¿Lo metí sin trampa? ¡Uy! ¡Lo hice sin trampa! Bueno, buenísima gente. Nos ocupaba trampa. Tenemos una muy buena armadura, ¿eh? No nos bajaba nada de vida. Ahora lo que tenemos que hacer es bajarle vida a la Crocantosaurio. Pero tengo miedo que con la escopeta esta... Toma. Ahí está. Ahí me tiene que... ¡Ay! No, no me puse. No me puse. Rápido. ¡No! No funcionó. Me tenía que poner los narcóticos en el 1 y no me los puse. Hay que esperar a que se le baje esto. Toma. Ahora sí. Dormido. Vamos a ir a matar algo. Traemos al Tila. Vamos a ir a matar algo que me dé carne prime. Tenemos 7. Creo que son suficientes estos de carne prime. Pero le vamos a farmear un poquito más. Más vale que sobre, que no falte. Vamos a ponerle nombre Damien. Ahí estamos. Vamos a guardarlo en la Cryopod. Vamos ahora sí a buscar a ese Tericino. Tenemos que encontrar uno que sea de muy buen nivel y no traemos comida, ¿verdad? Mira, mira, mira. Aquí está el primer Tericino que vemos, gente. Que sea de buen nivel. Nivel 40. Que esto es un chiste para llevar al boss, la verdad, ¿eh? Con esto nos van a regresar instantáneamente si nos metemos a la arena. Y nos dejarían entrar si vamos con esto. Vamos a buscar otro de buen nivel. Porque llevar eso, la verdad, es una burla. Y no encuentro nada bueno. Mira, acá hay otro. Ya estamos viendo más. 210. Este lo podemos tamiar, ¿eh? Este es un buen candidato a tamiar. Estoy viendo algo ahí. Ah, pensé que era algo alfa. Vamos a sacar al Tila. Vamos a tanquear, perdón, con el Tila. Vamos a decir pasivo para que no se pongan locos. Y vamos a ponerle las flechas narcóticas. ¡No! ¿Por qué bajó este gilipollas? No, me lo van a matar, gente. ¡Oh, mira, mira! ¡Perfecto el tamio ahí, eh! Toma. Lo malo de esto es que lo podemos matar, gente. Si no tenemos cuidado, lo podemos matar. Ya tiene más de la mitad, gente. No tarda en empezar en correr este tericino. Oh, ya va a empezar a correr. No cambió rango a mí. Mira, no importa, no importa. El Tila tiene muchísima vida. Y puedo tanquearlo. Vamos, vamos, vamos. Toma 14 de vida. Dormido. Dormido a 14 de vida. Al milímetro, gente. Vamos a farmear a unas cuantas flechas. Vamos por el Argentavis porque no quiero que me lo mate. Me voy a quedar un poco de tiempo farmeando todas las vallas que pueda para darle al tericino este. No traigo kibble. No he hecho kibble, gente. Tengo que hacer por primera vez unos cuantos kibble para tamiar más rápido las cosas. Porque estamos tardando muchísimo tiempo en tamiar los dinos, ¿saben? ¿Cuánta comida le ha bajado? Uy, le ha bajado muy poquita comida, gente. Ni 70 de comida le ha bajado a este dino. Vamos a tardar bastante esperando que se tame. Pero a ver, es el proceso del juego y está divertido esto. Y va comiendo poco a poco. Esos 70 de comida le da para que se coma dos vallas. 14%. Bueno, vamos a tardar bastante, gente. Mientras, espero que nada me lo mate. Vamos a ir a buscar a otro. Ya que estamos, ¿no? Mira, acá está otro tericino. Nivel 100. Este está bien. Pero el que tenemos es hembra. Este es macho. Y el que tenemos es hembra. Perfecto, gente. Toma. Una más. Y estás dormido, ¿no? Ah, se durmió. Sin una más. Perfecto. Vamos a ponerle pipi. Ahí está. Tenemos a un tericino, gente. Hembra 314. Bueno el nivel. Ya se tamió el otro también. Día 53. A las 5 de la mañana. 6 de la mañana. Son madrugadores estos de aquí, ¿eh? Vamos por el otro. Vamos a ponerlos a criar. Pero no... Bueno, más bien. Primero tenemos que ir por los artefactos. Por las cosas que necesitamos para invocar al dino. Y después ponemos a criar a estos de acá. Me gustaría craftearme. Bueno, si encontramos, por cierto, lo del giga. También lo hacemos. Pero creo que eso sería para el último episodio. Bueno, no el último episodio. Sino para el último que tengamos que hacer. Vamos a guardar a este de acá. Mira. El changuito, el changuito. Vení, vení, vení. ¡No! No son de las que le gustan. Espérate, espérate, espérate. Tenemos que darle las moradas. No son de las que le gustan estas. A este vamos a ponerle nombre también, ya que estamos. Ahí está. Lo guardamos. ¿A dónde se fue el changuito, por cierto? Rakashui. Ahí estamos. Goku. Tenemos otro changuito. Vamos a dejar en la casa. Bueno, vamos a dejar libres a los tericinos, ya que estamos porque no lo hice. Vamos a sacar a uno, Rakapumba. Y vamos a sacar al otro, Rakapamba. Lo que voy a hacer es poner a que se vayan criando. O no, cambiar el nombre no. Porque tarda más de 50 minutos o incluso una hora entre huevo y huevo. Así que vamos a tener que esperar a hacer eso. Bueno, gente. Para el primer artefacto vamos a necesitar la escuba. Así que vamos a craftearnosla. Porque si no vamos a estar con complicaciones. Ocupamos la fibra y ocupamos metal. Metal creo que tenemos en el Argentavis, ¿no? Nos crafteamos el tanque. Y vamos a tener que tener cuidado con este. Porque si no, se nos puede romper. ¿Tenemos para craftearnos esto? No, no tenemos. Pero a ver. Ah, no. Si tenemos para craftearnos las aletas también, gente. Porque esto nos va a ayudar bastante. Creo que tenemos perlas y tenemos quitina. Que es lo que necesitábamos. Ahí está. Las crafteamos. Ya tenemos lo que necesitamos. Tenemos balas. Comida necesitamos que está en el refri. Ok, gente. Esto puede ser o muy bueno o muy peligroso. Y tenemos que tener bastante cuidado. Vamos para allá. Yo me voy a poner el tanque. Cuando realmente se me esté acabando el oxígeno. Porque si no... A ver, es que lo malo de esto... Lo que podría ser también es... Bueno, lo que podría ser es ir farmeando las cosas en alfa. Si vemos algún megalodón alfa. Porque en esta zona pueden aparecer cosas alfa. Y creo que la cueva está justo aquí abajo. Es que esta zona es muy peligrosa para pasar con... No, 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 gente. No, 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 no. O tenemos que limpiar la zona. O a ver qué hacemos. Porque esta zona es muy peligrosa. No puedo atacar. Ahora. Cuidado, 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 cuidado. Hasta el momento no he visto anguilas. Así que, todo bien. ¿No puedo disparar la ballesta bajo el agua? Ah, sí puedo dispararla, sí puedo dispararla. Vamos a ir liberándonos de estos. Poco a poco. Porque si dejamos que todo venga... Mira, ya tenemos el primer megalodón alfa. Que venga, que venga. No viene. Quiero que venga el megalodón alfa. No, me desmontaron. Están tanqueando los guantes y todo. Vámonos, 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 vámonos. Vamos a matar primero al alfa, porque si no... Uh, está muy complicado todo esto, está muy complicado todo esto. Ok, con que no vengan las medusas y me desmonten, todo bien. Matamos al alfa. Tenemos las aletas de alfa ya. Algo menos para el overseer. Hay que matar a la medusa primero. Hay que matar primero a la medusa. ¡Uy! Me agarró. Ocupo una zona para poder... Ahí está. Aquí. ¡Oh, gente! ¡Uy! No, 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 no. Hay que hacer las cosas claramente, gente. Con claridad hay que pensar. Vamos a pasarnos las cosas que tenemos, que vamos farmeando, de los dinos. Porque ocupo tirar todo el inventario. Y para esto, ocupamos obviamente de liberar muchísimo espacio. Lo matamos. Ahí está. ¡Ay, me cegó! Me cegó, me cegó. Aquí sale entrada, gente. Tenemos que ir rápido. Tenemos que ir rápido y ya no tenemos que absorber nada de daño. Porque si no, se nos rompe el tanque y estamos muertos. Cuidado, cuidado, cuidado. Si viene a la medusa, estoy muerto. Si viene a la medusa, estoy muerto. Si viene a la medusa, estoy muerto. Si viene a la medusa, estoy muerto, gente. Si viene a la medusa, estoy muerto. Corre, corre. Corre, corre. Ok. Puedo matar a estos. Puedo matar a estos. Oh, gente Oh, no, 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 no Vámonos, 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 vámonos Rápido, 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 por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Esto ya no alcanzo a ver mi vida No alcanzo a ver mi vida Miércoles, gente, miércoles, gente Salimos What the fuck Salimos, gente, salimos, salimos, salimos 18 de vida estoy, gente 18 de vida Ay, gente, salimos, salimos, salimos No, 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 vámonos de aquí Vámonos de aquí, yeah Bueno, gente, la cueva que vamos a ir ahora Es la del artefacto del inmune Pero para poder hacer esta cueva Necesitamos el traje De submarino, o sea Es una cueva tóxica Que necesitas una Máscara de gas Pero obviamente la máscara de gas No sé si se puede craftear Pero este es un truco Que es muy recomendable No sé si teníamos que llevar Tenemos que llevar el tanque Estos Y aparte Una armadura de estas de camuflaje Creo que tenemos que llevar A ver Bueno, gente Algo así va a ser Nuestro Ouffy Para ir a esa cueva Creo que es el correcto De esta manera Pero no sé Vamos a quitarnos el tanque Y eso Porque la verdad Es muy incómodo estar Escuchando al personaje respirar Vamos a llevar Todo Bueno, vamos a llevar Todo para allá Vamos a llevar Vámonos para el Redwood Que es en donde se ubica A ver, gente Vamos para allá Espero Uy, espérate No podemos meterlo Se me cayó todo Y aquí debe de estar El artefacto Creo que seguro Bajarme aquí Lo agarramos Y ahora ya nos podemos salir ¿Qué hay acá? A ver, aquí creo que salimos directo Cuidado, cuidado, cuidado Y acá ya podemos salir directo Hacia afuera Vamos por el siguiente artefacto Y es el del Señor del Cielo Uy, ese artefacto, gente Está hasta la nieve Y es muy peligroso Es un laberinto A ver, gente Pero para este artefacto Quiero hacer algo más inteligente Y es craftearme cartuchos de escopeta Ah, pero no traigo lingote Bueno, se canse La traemos dos Solo para momentos De máximo peligro ¿Por qué les digo? Porque aquí no podremos sacar Al Tila Vamos a tratar de limpiar No recuerdo el camino Que tenemos que tomar, gente Pero a ver Con esta ballesta que tenemos Podemos abrirnos Fácilmente el camino Vamos, 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 vamos ¡Ay! Ya encontramos el artefacto, gente ¿Qué dices? Ok, pensé que era mucho más larga Esta cosa ¡Oh, mira! Hacemos así Y no tenemos que bajar allá Ya tenemos el artefacto Vamos por el último Que nos falta Que es el artefacto Del fuerte Vamos a ir para allá Pero antes quiero conseguir esto Nah, eso no vamos Mejor no Vámonos Aquí está la cueva Del fuerte, gente No recuerdo Cómo es esta cueva Tampoco Es que estas cuevas Son las del dragón Y no las he hecho tanto El dragón lo he matado Creo que dos veces Nada más en Ark Bien, agarramos esto Tenemos el último artefacto Y tenemos que salir Corriendo, gente Pero lo más rápido posible De aquí ¡Ah, gente! ¡Fuck! Por poco morimos Por poco perdemos Al Tila No, no, no puede ser posible Esto, gente Guardamos a este Y ahora sí ¡Vámonos! Ya tenemos todo, ¿no? Y ya tenemos Todos los artefactos Vamos a dejarlos aquí Solo que necesitamos Los ítems Para invocarlo Tenemos A ver Tenemos 8 tentáculos De 10 4 cerebros De 10 2 brazos De 10 Y 1 pulmón De estos de Yutiranus De 10 Y aparte me falta La grasa De Bacilosaurio Para poder invocar Ese dragón, ¿eh? Voy a poner A recolectar Todos los materiales Pero sí vamos a tener Que hacer un pequeño Speedrun Porque Si no va a ser Muy largo este video Y no quiero que quede 400 horas Vamos a ir a buscar Primero los pulmones De Yutiranus Que son un poco sencillos De encontrar Están por toda la nieve Los Yutiranus Así que vamos a ir Buscando esos Y si vemos algún giga Lo matamos Para conseguirlo Dos corazones Bueno, es uno Tenemos que encontrar Dos gigas Para eso Pero vamos para allá, gente Por fin El último Bacilosaurio Toma Toma Ahí está Dos de grasa Me dio Ya tenemos Todos los materiales, gente Ya tenemos Todos los materiales Para poder invocar A ese dragón Hubo un pequeño problema, gente No me di cuenta Otra vez Que mi disco duro Se llenó Por lo tanto No pude grabarle O no sé si se grabaría La verdad Tengo que revisar La grabación Pero por si la duda Se los comento de una vez Estuve farmeando Las cosas Que necesitábamos Todos los ítems Como pueden ver Aquí ya los tenemos Pero ocurrió algo La grabación Volví a cambiar De pestaña O sea El monitor Que tengo a un lado Y me di cuenta Que no estaba Grabando O sea No sé en qué momento Se había dejado de grabar O qué era lo que había pasado Por cierto Voy a agarrar Todo este aceite Que me dieron Los Bacilosaurios Vamos a dejar Haciendo toda esta gasolina Ahora sí Podemos pasar Por los artefactos Y voy a agarrar Un poco de comida Ya que estamos A ver, gente Ha llegado el momento De la verdad Tendremos todo Tenemos todo, gente Lo invocamos de una vez Te imaginas Misclick y que lo invoquemos No, no, Dios guarde, gente Vámonos para la casa Ahora toca empezar Con la crianza De los Tericinos Pero ustedes por su suerte No lo van a ver Van a ver cuando ya todos Estén criados Y listos Para la batalla Vamos para allá, gente Y bueno, gente Ya estamos Listos Con todos los Tericinos Que vamos a llevar al boss Alrededor de 15 No, perdón 14 Tericinos Que vamos a llevar al boss Pero antes Quería decirles una cosa Bueno, antes vamos a A desaparecerlo mexicamente En 1, 2, 3 Y RAKASIUWI Ay, ¿a dónde se fueron? Bueno, funcionó la magia Del RAKASIUWI Como siempre Antes que nada Antes de irnos Quisiera Probar una cosa ¿Dónde está mi Argentavis? No sé qué tan buena idea Sea llevarme Al Acrocantosaurio Este ¿Cuánto quitamos? ¿Cuánto quitamos? 800 Bueno, no está mal No está mal Para no tener impronta Y no tener absolutamente nada Espero que no nos vayan a matar Nada más Y que podamos entrar Con el Acrocantosaurio Este Bueno, gente Ya estamos listos Con todos Los Dinos Frente a nosotros Preparados Para ir al boss Así que pónganme En los comentarios Cómo creen Que nos va a ir En este boss De aquí Es el penúltimo Para poder pasar Este mapa ¿Qué pone? ¿Estás seguro que quieres cargar Los datos? No, no, no ¿Cómo que cargar los datos? Quiero invocarlo Quiero invocarlo al boss Vamos a invocarlo Y creo que pasa Acrocantosaurio Ven para acá No, no vaya siendo De que no pasen No, vénganse todos mejor Vénganse todos mejor Métanse todos Métanse todos Métanse por favor No sé si pasen No sé si pasen Pasé como No sé Dos minutos Acumujándolos Para desordenarlos De todos modos Tengo miedo gente Tengo muchísimo miedo Me van a atacar Los Teras Y son de las que tengo miedo Tengo que subirme A la crocantosaurio rápido Ojalá que haya pasado Ok, pasó Pasó la crocantosaurio Vamos a decirle Que se muevan Muévanse 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 Y a este de aquí Le vamos a decir Que esté en pasivo Me estoy muriendo De calor Voy a estar pegándole Los escopetazos así Desde lejos Muévanse 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 Oh shit Gente Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Y que no se nos buguee Ante todo Mira viene el primer Terra Rakapamba 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 Cuidado Cuidado A ver Nos montamos Y esperamos a que baje Uf Cuidado 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 Me atacan A mi me atacan los Teras Y todos estos dinos voladores Tenemos que tener cuidado Gente Va a bajar Va a bajar Va a bajar Bajo 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 Ataquen 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 Que no se quede ninguno Bugueado en el fuego Mil Le quitamos mil Uy me quita 600 Uy no se si podamos Aguantar nosotros No se si podamos Aguantar nosotros Gente Ahora si Vayan a atacar Vayan a atacar Vayan a atacar Todo el daño Que le estamos haciendo Salgan del fuego Ahora si Ahora si Ataquenlo de nuevo Ataquenlo de nuevo Ataquen de nuevo Yo tanqueo Yo tanqueo No No Murió el primer Tericino No se cuanta vida Tenga Uy no alcanzo a ver Otro Tericino No Vamos 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 Delante de vida No alcanzo a ver La vida De los Tericinos Si me pongo Esto No veo No veo Ok van bien Van bien los Tericinos Van bien los Tericinos Me va a matar Yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Yo me tengo que ir Gente Yo me tengo que ir Porque si no me muero No estaba viendo La vida De la crocantosaurio Gente No estaba viendo La vida De la crocantosaurio Creo que Pueden los Tericinos La vida De la crocantosaurio Casi muere O sea Si me descuido De la crocantosaurio Va a morir Creo que lo pueden matar Solo los Tericinos Gente Podemos hacer esto Podemos hacerlo Esto De lejos Yo voy a estar Disparando con la escopeta No Murió otro Tericino Murió otro Tericino Pero no Otro Tericino Podemos más Y son los niveles altos Estos Pero porque Ya muere Vamos Vamos Murió Gente Y no perdimos Al crocantosaurio Fua Gente Tenía miedo Fua Gente Bien hecho Bien hecho Creo que Todo salió A la perfección Gente En próximos episodios Vamos a ir Por el Overseer Para salir De este De esta isla De este mapa De este lugar Gente Te he confiado Bueno gente Día 60 Tenemos ya Las cabezas De la Brutmother Del Bonopithecus Y del Dragón En alfa Tenemos Muchísimo Electrónico En el episodio De mañana Lo que voy a hacer Y lo que voy a De verdad Priorizar Es ver Que necesito Para la impresora 3D Esa Nunca me la he crafteado Y es buen momento Para crafteármela Por primera vez Día 60 Y en este episodio Tengo algunas cosas Que me gustaría hacer Pero primero que nada Tengo que buscar A mis Rexes Que no se en donde están Quiero ir a tamear En este episodio A un Carcha A gigas A brequios Y a todo lo que podamos Bueno más bien Serían los dinos especiales Del mapa Original No de mods Que son Los Carchas Los gigas Los titan No como se llaman Tusuteutis Y si llegamos a encontrar Un titanosaurio Gente Que no lo se Me voy a tener que ir Al Redwood Para ver eso Me voy a tener que Tamiar A un Quetzal Antes de todo eso Antes de querer Tamiar a un titano Para hacer la plataforma Con los cañones Y ver si podemos Tamiarlo Está cayendo Esta cosa de acá Y estoy criando Primero que nada A los Rexes Porque si encontramos A un Carcha La mejor forma De poder tamearlo De una Es con crías De Rex De Espino Incluso de Tericinos Ah no De Yutiranus Perdón No de Tericinos Y es lo que me puse A hacer primero que nada Quise poner a parear Estos Rexes Que me dieron Pura caga Bueno Tiramos esto Porque necesito una nueva armadura Y tengo que buscarla Porque si no Pronto vamos a ir con el Overseer Con una armadura de Kitina Y de Metal Y no me gusta eso ¿Cuánto le faltan a estos? Voy a tener que sacar otra hembra Para llevar a dos crías O sea Más vale llevar a dos Vamos a hacer lo siguiente En Tarzan Tengo todos los Dinos Acá está este Y lo sacamos Porque Para el último día Exactamente Quiero hacer en el día 100 Matar al Overseer Gente Lo iba a hacer antes Pero la verdad Me gusta más la idea De hacerlo al final Como debe de ser Y aparte se hace más interesante Voy a dejar a estos dos Que se estén criando Así que luego venimos Gente Muy bien Ya están los dos huevos Ahora vamos a ponerlos A incubarlos Y una vez en cuanto salgan Lo guardamos en la criopod Esto no debe de tardar tanto Pero aún así Espera Ahí está Vamos a prender esto Y dejamos los huevos Vamos En tres segundos Sale el huevo Tengo las criopod listas ¿No? Si aquí tengo Tengo muchas criopods Me acabo de craftear algunas Listo Lo reclamamos No me importa la verdad Como salgan Si salen buenos O salen malos Lo quiero Exclusivamente Ahí tenía el modo Admin de esta cosa No sé para qué funcione La verdad es el modo administrador Pero ya estamos listos Tenemos los rexes Si encontramos a un carche Espero que con uno baste Mira Están poniendo más huevos Porque chen se podemos llevar más Si encontramos a otro Vamos a quitar el apriamiento Se lo voy a deshabilitar a este Porque si no van a estar infinitamente Y se me va a laggear todo el servidor Pero Ahora lo que toca Vamos a ir a las montañas De aquí cerca A ver si de casualidad Ha spawneado Algún giga Porque la verdad No he visto ninguno Desde hace mucho Gente Y se estaban incubando Solo Espérate Espérate Se estaban incubando Solos Se estaban incubando Solos O se está tan caliente Que se incuban Solo Miren Nunca me había pasado esto Bueno Voy a dejar que Voy a dejar que se salgan Del huevo Y lo vamos a reclamar Ahora No creo esto No puede ser posible No Ahora está muy frío A ver Vamos a dejarlos acá No creo que esto sea tan así Ya me dice que está frío Ya me dice que está frío Con razón Ok Cinco segundos Dos Listo Está listo esto Está listo esto Lo reclamamos Uy agarré el huevo Oh Salieron gemelos Vamos a llevarnos a uno Nomás Que uno crezca de estos Vámonos Ahora si llega el momento De ir a buscar A un Kata y Rex A un Giga A ver si tenemos suerte Esperemos que tenga Este spawneado uno ahí Porque si no vamos a tardar Mucho tiempo buscándolo gente No gente No veo ninguno Pero lo que si mire Es este Argentavis de acá Que está muy bonito el color Pero a ver Es nivel 20 Y no me está gustando mucho Mira acá está Argentavis Nivel 8 ¿Por qué salen tan bajitos? Teníamos la dificultad subida ¿Qué dices? 76 Creo que ya están más normalitos No men Salen niveles muy bajos Los Argentavis ¿Por qué? Bueno no sé Pero me gusta el color ese rojo De acá atrás Está bonito Día 61 Y no he encontrado nada todavía Estoy dándole la vuelta a esta montaña Voy a ir a ver en la otra Porque la verdad Se me hace raro Que no vea ninguno Según yo Sé en este En la que puedan spawnear Y en aquella de enfrente Vamos a hablarle de enfrente A ver si podemos encontrar algo Estamos teniendo muy mala suerte De no encontrar nada Men Y creo que la dificultad Del juego ha cambiado Y lo que va a pasar ahora Es que no vamos a encontrar Ningún Rex Bueno Ok Un Rex Un giga bueno Lo que va a pasar Es que no vamos a encontrar Ningún giga bueno Gente No sé si los estoy buscando bien O los estoy buscando mal Según yo Aparecen en una de estas dos montañas Miren Voy a irme de nuevo a la primera Parece a casualidad Spawnear algo Si no me voy a poner a matar Como loco Hasta que spawnear algo No vemos gente Porque si no Vamos a tardar 4 años con esto Día 62 por cierto No sé si lo dije Día 62 Casi para el día 63 ya Men Por fin encontré Un giga nivel 80 Loco Día 64 Me he pasado varios días En los cuales no he encontrado nada Y la verdad No pienso poner mucho de ese contenido Porque va a ser muy aburrido Está muy agresivo este de acá Y no me gusta El horario que es Porque es muy de noche A ver Vamos a hacer una cosa Traemos la trampa Esta de aquí Trampa medio Improvisadilla Bueno no es improvisada Esta trampa es muy buena Para ahorrar materiales Que por cierto Tampoco me he encontrado Ningún Carcha gente Se me hace muy raro El problema de esto Es la zona en donde Podemos hacer la trampa Se va a salir el bicho este Se va a salir Y no quiero eso ¿Cómo que no se puede colocar En el suelo men? No A ver Espérate 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 Déjame ver esto Déjame ver esto Por favor Porque era Era de esta forma La trampa Espérate Vienen unos dilos Que van a ser Los problemas más grandes A ver Toma para allá Es que lo vamos a matar Con la escopeta Que para algo la traigo Toma ¿Dónde está el otro? Listo Listo Creo que la puedo hacer Sin que venga Creo yo que la puedo hacer Sin que venga En toda esta parte Podemos colocar Sí En toda esta parte Podemos colocarlo Esta trampa Por cierto gente Es muy sencilla Que ocupa muy poco material Ay no Que están atacando Que están atacando Toma Ahora sí Me dejan hablar Gracias Esta trampa es muy sencilla En el del medio Son tres Y en los dos pilares Estos son cinco pilares Hacia arriba Así que tenemos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y otros cinco Tres Cuatro Y cinco Es idéntica Ah de hecho no ocupamos Trampa de osos En esta Qué tonto Y me la dice Diokis Perdí materiales Esta es idéntica A la trampa que hicimos En Ragnarok De hecho gente Es la misma trampa Vamos a traer para acá Al Giga Que ahora es lo momento Más fácil Pero se me fue Se fue el Giga Gente no lo veo Acá está Acá está Acá está Es fácil llamar la atención Es nivel 80 por cierto Tengo miedo De que me vaya a atacar Al Argentavis Este y me mate Tiene 57 mil de torpor Y no sé Y creo que le ocupo 57 flechas Para poder Dormirlo Porque Está atacando todo Ay cuidado 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 What the fuck Men Estoy muerto Gente Estoy muerto Gente 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 Cuidado 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 Me rompe la armadura What the fuck Edwin No No Espera Tengo que matar al carno Este alfa Ocupo carno alfa Para el overseer Men Deleteo Por completo A Edwin No digas Es que me acerque Muchisimo Gente Fue mi culpa Me acerque muchisimo No tenia planeado esto No Que dices Donde quedo el inventario De Edwin A ver Creo yo que Aquí esta No Míralo Como quedo Creo yo que podemos Ay que hago Creo yo que podemos Hacer lo siguiente Vamos a tirar todo esto Men Es que tiene muchas cosas Edwin Loco Igual tiene pura caca No tiene muchas cosas Importantes Se podría decir Pero no Que triste es esto No creo que me pueda llevar Con todas estas cosas El tilamen No tenia No Es que que mala onda Es esto Vamos a pasarle todas las cosas Espero que no venga Para acá El giga Por poco morimos Si bien estoy muerto Men No puede ser posible A ver Creo que lo puedo traer Hacia acá Sin necesidad de trampa Men O sea Sin necesidad de regentabil Lo puedo traer acá Vamos a traerlo hacia la trampa Vamos a traerlo hacia la trampa Con cuidado ¿Te imaginas que se está durmiendo? ¿Te imaginas que con dos flechas? Nah, mentira Vamos a esperar Porque no sé que le está pasando Le subo Como mil de torpor Creo que es lo mismo Que le subo a todos los demás El problema es que se distrae con todo Es un dinosaurio que se distrae con todo Y la trampa que le acabamos de poner Ya no la podemos volver a hacer Gente Tenemos una más Para tamear a uno Pero me hubiera gustado Tamear a dos Siéndole sincero Pero ven para acá Sígueme a mí Sígueme a mí Va a tener que agarrar Un poquito de daño Arcoiris Venga, 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 venga Se puede, se puede Porque nada más sobrevuelas el área Y listo Pero me acerqué demasiado a él Y me lo terminaron matando Viene bien, viene bien Esa trampa es muy sencilla Si la hice bien No se debe de mover Si la hice bien No se debe de mover A ver La hice perfecta, gente Pues lo único que queda ahora Es tirarle cuatro mil millones de flechas Hasta que se duerma Y tamearlo Ahora se tendrá que tamear A cualquier otro Argentavis ahora Porque si no ¿Cómo vamos a hacer? Ya va tres mil de torpor Le voy a estar disparando muchas flechas Al cabo esto Tiene muchísima vida Y no creo matarlo Con la ballesta Me hubiera crafteado una Una, una ¿Cómo se llama? Un rifle Pero el rifle obviamente No tengo el crafteo Por lo tanto no me lo hice Ya tiene casi diez mil de torpor Voy a estar haciendo esto Un buen rato Y esperamos a que se tame Bien, gente Ya está dormido El problema de esto Es que se va a despertar muy rápido Oh, mira Tenemos justamente narcóticos aquí Vamos a ir a matar algo Que me dé carne Para poderle dar Que ahora viene lo más tardado De todo Que es que se despierte Más bien tamearlo Voy a matar a Argentavis Creo que también me dan Carne prime Porque no veo algo más grande Que un Argentavis aquí Que me pueda dar carne prime Si veo algún brequeo Lo mato Mira aquí hay un Argentavis No, no hay nada ¿Qué nivel es esto? Hay un Diplodocus ahí abajo Quiero ver qué nivel es este Argentavis Nivel 116 Podríamos tamir este Después de tamir al Giga este Hay a los aureos Pero no me interesa Vamos a matar a este Diplodocus Allá está nuestro Giga, gente Ahora nuestra próxima presa Va a ser a un Karcha Va a ser un Karcha De rodontosaurio Oh, allá va por la mitad Espera, espera Allá va por la mitad De Torpor Tengo que darle Tengo que darle Primero que nada Me han dicho que le dé vallas Así que no Voy a buscar vallas, gente Primero que nada Me han dicho que le vallas Y no narcóticos en sí Porque estoy perdiendo materiales Pero a ver Vamos a dejarle la comida Y voy a esperar que se tame esto Esto es lo malo que va a tardar bastante Pero tenemos mucho tiempo todavía Men, está tardando mucho El Giga entamearse Vamos a hacer una cosa Vamos en el día 68 El problema de esto Es que ya estoy muy cansado De estar esperando Que se tame esto Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es tamear este Argentavis de aquí Que es el nivel 116, ¿no? Pero antes Tengo que matar a estas cositas Toma El problema de esto Es que lo voy a dormir O lo voy a matar De una flecha Es lo que no quiero Voy a dejar que gele un poco de vida Uy, pero tengo que matar A estos de aquí Cuidado, cuidado, cuidado Que no, no, no Le quiero pegar al Argentavis, eh Lo que quiero hacer Es que matar a estos Y que se gele el Argentavis Uy, se tameó ya el Giga este Buena gente Se tiene que dormir con esta Bien, se durmió con esta Porque si no Si no se durmió Lo podía matar Porque ya no se iba a curar con nada Ahora tengo que matar A este Rex de aquí Porque no quiero que me mate A mi Argentavis Vamos a dejarle la comida Vamos por el Giga Y esperamos ahora Que se tame el Argentavis, ¿ok? Vamos, qué buen Giga, gente Vean nada más Déjenme quito esto Tremendo Giga Vamos a ponerle un hombrecito bueno Agustín le vamos a poner Ahí está El Giga Agustín Y ahora sí Vamos a esperar Que ahora se tame El Tera El Tera que llegó El Argentavis Ahí está, gente Tamiadito Vamos a ponerle Rapidash Yo sé que no es un unicornio Para el que me lo deje en los comentarios Pero En nuestra mente Eso es un unicornio Es bellísimo Ahora lo que tenemos que hacer Es pasarnos todas estas cosas Al Argentavis Bueno, ¿saben qué? Bueno, sí, sí, sí Porque si no vamos a tardar años Buscando algún Carcha ¿Qué es lo que quiero hacer? Y creo que ya tengo una zona En la cual pueden spawnear esos carchas ¿Dónde está la montura del Argentavis? Que pueden aparecer algunos carchas Porque aquí ya se gastó el spawn De lo que viene siendo el Giga Y no creo que podamos ver A otro Giga Me gustaría tamear a dos O a un carcha Que es imposible ¿Por qué no? Ah, me está siguiendo el Argentavis Bueno, gente Terminamos de pasarle Todas las cosas al Argentavis ¿Cómo tardamos haciendo esto? La verdad Vamos a esa zona que les digo Lo malo es que es mucho más lento De lo normal está Argentavis Creo, lo siento muy lento Está esa zona Justamente cerca de casa En la montaña que está Enfrente de la Isla de los Carnívoros Es a donde vamos Así que vamos para allá, gente Miren lo que tenemos aquí, gente Justo en donde les dije Hay 125 Justo en la zona en la que les dije Que, por cierto Una disculpa Porque en el clip pasado Donde estábamos con lo del Argentavis Era el día 69 No el día 68 No actualicé el conteo en el OBS Estamos en el día 70 ahora Ahora lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Voy a ponerme lo más lejos posible Porque no quiero llamarle La atención a este de aquí Voy a sacar a la cría Que tenemos de Rex Y espero que con una sola Este lista Porque si no voy a estar muerto A ver, espera, espera Tenemos que hacer esto De una mejor manera Porque si no Vamos a morir Pero siéndole sincero De verdad O sea, no quiero que eso pase Vamos a hacer esto Lo voy a poner en esta parte de aquí En esta parte de la piedra Creo que si me vengo para acá Puedo sacarlo rápido Y dárselo No estoy preparado mentalmente Para esto, gente Carcha 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 Pero el Tila no se mueve Ahora tenemos que llevárselo Poco a poco, loco No, puede ser posible Que me mataron a otro Argentavis Otra 40 años Tratando de ponerle El inventario A mi Tila Y luego pasárselo A otro Argentavis A ver, gente Tengo que tener cuidado Que no me quieran matar Al Rex Que tengo en las manos Está bullado Está bullado esto, ¿no? ¿Se lo come? ¡No! ¡Se movió en las piedras! Creo que es pana, ¿no? Y es pana Ahora Debe de comer ya No come Vete para allá ¡No! No No es posible esto, gente Me comí a mi propio Rex A ver, tenemos tiempo No pasa nada Tenemos otros dos Qué bueno que me traje otros dos, gente Ya sabía que iba a pasar esto A ver, matamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué desapareció? Lo está volviendo Lo está volviendo Y más duele que te dames, ¿eh? Es mi hijo Más duele que te dames No se tamió No se tamió, gente No le subió nada Nada le subió, gente ¿Qué dices? No, no, no Vámonos, 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 gente Vamos a tamiar A un Argentavis Vámonos a casa Fá, gente Y lo volvemos a intentar Tamiar Pero con otras crías No puede ser posible esto, gente Primero que nada Me tengo que pasar Mi loot En dónde está mi inventario Acá debe de estar, ¿no? Porque si no Vamos a perder todo, gente Ah, mira Aquí tengo esta cría Pero para llevármela hasta allá ¿En dónde morimos, gente? Aquí está, aquí está, aquí está ¿Otro? ¿Otro? Toma, aquí está bulladísimo, men ¡Uy, se durmió! ¡Se durmió! ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¡Uy, se tamió ya? Bueno, espera, espera, espera Quiero guardar las cosas Porque voy muy lento Edwin 4 Se merece el nombre de Edwin 4 La verdad, está muy bonito Vamos a la casa Vamos a ir por dos crías más O tres o cuatro No sé cuántas crías más Es muy noche, gente Día 71 A las 23 Casi día 72 Loco Vamos a llegar al día 80 Y no vamos a ni siquiera Tamiar las cosas Vamos para allá, gente Tenemos que hacer esto rápido Bien, gente Ya tenemos a las crías preparadas Tenemos cuatro Volvimos a hacer cuatro Déjenme saco el tila Para limpiar un poco la zona Y dejar a gusto A la argentina Que no quiero que me lo vuelvan a matar Oh, espera, espera, espera Dime que lo puedo arrastrar Men, ¿es en serio? Vamos a sacar otro No, ¿por qué se desaparece? ¿Qué es este fallo, men? Men, me consume mucho tiempo Poder criar a estos Y se desaparecen así nada más Es imposible esto Ahora sí Se lo vamos a ir a llevar A la mano, gente De la mano se lo vamos a dar Porque no puede ser posible Que no me deje tamiarlo No, no, no No, no, no Espera No puede ser posible eso, gente Me va a matar 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 ¿Puedes? ¿Puedes? Ahora, ahora, ahora ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Se pudo? ¡Se pudo! A la primera, men O sea, no A la primera no Sino que con uno Siguiente tamiado Va a ser un quetzal, gente ¡Ah! Se tamió Se tamió Se tamió Se tamió Listo Listo, tamiadito Tamiadito Bien, gente Encontramos quetzal Justo por finalizar Ya casi el día 73 ¿Qué nivel es? Nivel 70 Es un muy buen nivel Vamos a pasarnos O vamos a ponernos más bien El gancho aquí Vamos a bajar a tierra El problema de esto ¿Cuánta vida tiene? Tiene 1.3 mil de vida Creo que va a ser imposible Tamiarlo con la ballesta, gente Porque le vamos a quitar mucha vida A menos de que nos pongamos La ballesta normal Que tenemos aquí Creo que podemos hacer eso, ¿no? Otra que podemos hacer Es esperar que se gele Como el megaterio, ¿no? ¿Cuánta vida le quito con esto? A ver Uy, le quitamos 200 Nada más 200 y algo El problema de esto Es que nada más Le voy a poder dar 4 O máximo 3 4 tiros Toma En la pata Cuidado con la vida Cuidado con la vida Voy a dejar que gele Porque si no lo vamos a matar Y no quiero eso Ven, se me está escapando Por completo se me está escapando ¡No! Bien, bien, bien Se está regresando Está lejos del agua Y está en una zona Medianamente pacífica Toma Se duerme Espera Ahí está Se durmió, se durmió, se durmió Cuidado, cuidado Tenemos que bajar Tenemos que bajar rápido Tenemos que bajar rápido Quiero matar a ese rex Que está ahí Porque si no me lo van a matar Vamos a esperar Ahora que se tame, gente Puede que tarde mucho No sé si tarde 2 días Igual que el otro ¡Vamos, gente! Se ha tameado El Quetzal ¡Oh, what! Se ha tameado el Quetzal Vamos a ponerle nombre Nivel 104 ¡Qué da buen nivel! Creo que nunca he tenido Un Quetzal tan alto Bueno, ¿sabes qué? Le vamos a poner Nombre ya que esté abajo Porque si no va a ser imposible Ponerle un nombre Vamos a ponerle milagro Ahí está Lo guardamos en el Agropod Y ya tenemos Madre mía, gente Ya tenemos a varias Tantes dinos Ya tenemos al Quetzal Ya tenemos al Quetzal Nada más nos falta El Tuzuteutis Y el Titano Y si... Uy, y el unicornio, gente Nos falta el unicornio también Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ir por el Tuzuteutis Tenemos perlas negras acá ¿Dónde estamos las perlas negras? Aquí está Tenemos las perlas negras aquí Bien, gente Día 77 Y encontramos a este Tuzuteutis Uy, what? Tiene poca vida ¿Por qué tiene tan poca vida? A ver, a ver Un momento, un momento Podemos tamearlo Viene el tiburón Quiero matar primero a los megalodones Para que no me estén enfadando, gente Porque el tamido del Tuzuteutis Es sencillo Es pasivo Solo es darle las perlas negras Pero necesitamos obviamente Al dino que lo agarre Y las perlas negras O sea, tenemos que estar en paz Uy, no, no, no Viene, viene, viene Si no, se nos va a complicar Si no matamos a ese A ese A ese megalodón de aquí Se nos va a complicar El problema de esto Es que el Tuzuteutis Es muy rápido Mucho más que el megalodón Y no puedo agarrarlo O sea Ahí está Ahora sí Que me agarre 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 Por favor ¿Hola? Ahí está Yo lo que tengo que hacer Es bajarme Lo que tengo que hacer Es bajarme Poco a poco Poco a poco Poco a poco Está miradísimo Está miradísimo Sencillo Está miradísimo Ahí está el Tuzuteutis Y me consumió Todas What the fuck No sabía que consumía Todas Vamos a llevárnoslo Para afuera Antes que nada Y le ponemos nombre Allá afuera Oye, ¿no tengo más perlas? No, no tengo más perlas Y se me fue Se fue el Tila Hasta arriba Gente No puede ser posible Vámonos 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 Logramos tener ya Al Tuzuteutis Gente Solo nos falta El Titanosaurio Y el Unicornio Creo que vamos a tardar más Buscando al Titanosaurio Que el Unicornio A no ser De que se compliquen las cosas ¿Verdad? Muy bien Vamos a ponerle nombre Ahora sí El programa de esto Quiero que esté en pasivo Ahí está Para que no se me descontrole Le ponemos el nombre rápido Ahí está Se llama Tilín Vamos a buscar ahora El Titanosaurio Pero para esto Tenemos que craftearnos La armadura Del Titanosaurio El Titanosaurio El Quetzal Hacer una plataforma Ponerle cañones Hacer balas de cañón Vamos a tardar bastante Gente Pero bueno Vamos a la casa Y nos ponemos a hacer eso Solo me falta la fiel Para poder craftearme La armadura del Quetzal Y matando a este Creo que la podemos craftear ¿No? 55 ¿Me llegará? A ver Déjenme veo Si no tenemos un parasaurio Allá a lo lejos Que podemos matar Aquí está gente La crafteamos La montura del Quetzal Estamos haciéndose un tiempo récord Ya tenemos lo bueno Los materiales necesarios Ahora me falta craftear Los cimientos Y los cañones Tengo que prenderme los cañones Y las balas de cañón Y vamos a quedar un poco Fuera de cámaras Haciendo un poco Lo que se necesita Para tamear ¿Cómo se llama? Al titanosaurio Creo que con solo un cañón Aquí es suficiente Para tamearlo Pero la precisión Que tenemos que tener Es bestial Bueno gente Ya está Más que listo El Quetzal Vean nada más Aparece un tanque de guerra Con el cañón Ahí atrás Con la plataforma Es un poco rústico Todo esto Nada más le pusimos El cañón Y un cofre Un cofre grande Pero ahorita van a ver Qué es lo que tiene ese cofre Me pasé todo este tiempo Farmeando Estamos en el día 78 Como pueden ver ahí arriba 19.45 y se nos va a acabar el día Esto Nada más lo hicimos así Como que sencillo Nunca he tameado Al titanosaurio En este cofre Pusimos unas cuantas balas Aquí ya tiene una bala cargada Para ir preparado Y no sé cuál sea El modo más fácil De poder tamearlo Si me tenga que poner Justo en su cara O cómo hacerlo Pero creo que tenemos Que darle bastantes De estas balas Me dice bastante No sé No miren la dodex gente Cuantas son las que se necesitan Bien gente Buscando En la wiki Más bien Busqué algunas zonas En las que podemos aparecer En donde estamos situados Y en la latitud 60-70 Puede llegar a aparecer Algún titano Esta de hecho es la zona Del principio Ahí está la islita Como pueden ver Aquello de allá Dejenme quito el mapa Es donde iniciamos Nuestra aventura Y hasta donde hemos llegado ahora Y aquí Yo recuerdo una vez Que justo iniciando una partida Me topé un titanosaurio Así que vine a esta parte A ver si a casualidad Encontrábamos alguno Y teníamos suerte Pero al parecer Oh Ok nivel 10 Esta cosa Les estaba diciendo Y quisiera saber Si puedo encontrar Alguno aquí De pura suerte Y encontramos a uno A ver A ver A ver No se como se tiene Que hacer esto Sinceramente gente No se que se tiene que hacer Siento sinceros A ver Un momento Un momento Un momento A ver No puedo darle En la cara O sea Y el tameo este Para que se duerma Tiene que ser Dándole en la cara Justamente Ay Ay No le dimos En la No No le dimos nada No le dimos gente Ahí No Está muy arriba Ahí Toma Toma Le pegamos ¿No? 700 Le suben No Esto es imposible Tamearlo Gente No puede ser A ver Quiero que venga Para acá Quiero que venga ¡No! ¡Ah! No No Gente No puede ser Posible Gente No puede ser Posible Gente Me ataca todo Y no tengo flechas Pensé que íbamos a lograr En un solo episodio Gente Pensé que lo íbamos a lograr En uno nada más Pero al parecer Vamos a necesitar Más Antes de ir Por el Overseer Vamos a tener que hacer esto Gente Tarea para mañana Antes de matar al Overseer Lo que tenemos que hacer Es tamear a ese Titanosaurio No me voy a ir sin tamearlo ¿Cómo lo voy a hacer? No lo sé Probablemente no era la manera correcta De colocar La La O sea Star Quetzal Puede que haya una forma más fácil Yo me voy a encargar de ver eso Perdimos un Quetzal Gente Lo que tardamos tratando de tamear Mañana voy a tener que tamearme otro O si puedo O ahorita O sea Si llego a ver otro ahorita Pero nada gente Aquí que llegue a mi casa Por el Argentavis Ya me voy a llegar al día 80 Gente ¿Están viendo aquello de allá? ¿Están viendo aquello de allá? Creo que podemos llegar a tamear a uno Rápido Rápido No quiero perder la oportunidad de esto Vamos Toma Primera Vamos Durmió Bien Ya estamos en casa Gente Miren nada más Miren nada más El tremendo Argentavis El tremendo Argentavis Ahora digo Argentavis Mira que va a caer allá Bueno gente Día 80 Al 85 Los voy a resumir un poquito Con las palabras Y mostrándoles lo que hice estos días Como pueden ver Lo primero es esta estructura De aquí Como es una pequeña estructura Tipo kiosco Que está en medio del lago Que la verdad se ve muy bonita Y tenía ganas de construir algo No lo grabé Porque realmente iba a ser nada más esto Pero también me puse a criar Unos cuantos Rexes Y también a levelear Son algunos cuantos De los Rexes Que me llevé Para el boss Del Megaterio Megaterio Sí El Megaterio es un boss El Megapitecus Y a este En estos momentos Vamos a hacerle Una Lo que viene siendo La trampa No es trampa Es esta cosa Para poder tamear al Titano Sabio que en el episodio pasado No lo pudimos tamear Y también Tenemos Que ir A buscar A ese unicornio En este episodio No me puedo mover Ahí está Así que es lo que vamos a hacer En este mismo episodio Y También gente Vamos a ir a matar Al Overseer Va siendo hora Ya irlo a matar Tenemos que Primero que nada Conseguir Las cosas De alfas Nada más me falta El Tuzututis alfa Y también la ballena alfa O sea Tres dinos acuáticos Me faltan Alfas Vamos a Primero que nada Ir haciéndole lo que es de piedra Al dinosaurio este Voy a conseguir un poquito de piedra Vamos a hacerlo A lo rústico Mientras yo le platico Un poquito La jugada Vamos a ir Con lo Ay se me salió Vamos a ir Con Con Rexes Y con Escopeta O sea Me voy a tener que poner a farmear fuera de cámaras Yo creo que algunas escopetas Para Tener De elección Algunas cuantas Estuve viendo Que supuestamente este boss Se puede hacer de hecho sin dinosaurios Que puede ir con unos cuantos Nada más Y decir que ataquen Al boss ¿Por qué? El Overseer Es una especie de alienígena Es lo que he estado viendo Nunca he matado al Overseer Gente Por cierto Y digo que nunca lo he matado Porque hablo de matarlo Por mi propia cuenta Jamás he matado Al Overseer yo solo Lo he matado con gente Sea con Copa Con Rafita Ayudándolos más bien Pero por mi propia cuenta Jamás Voy a tratar de conseguir piedra Porque al parecer me va a faltar bastante No sé donde tengo toda la piedra Uy se me acabó el espacio Vamos a tener que hacernos Los cimientos Vamos a hacernos dos cimientos ¿Puedo caminar? Uh puedo caminar muy lento Y la estructura que tenemos que hacer Es de la siguiente manera Vamos a poner a dos cimientos en esta parte Y mi error que yo tuve En la forma pasada que lo hice Fue que lo hicimos en la parte trasera del dino Y supuestamente el tutorial que estuve viendo Es en esta parte Tienes que hacerlo en la parte delantera Vamos a hacernos ahora dos techos Techo de piedra Nos hacemos otros dos Ahora me falta más piedra Para hacerme otro techo No pasa nada Se farmea rápido Pero nuestra estrategia va a ser esa Vamos a ir con rexes Alrededor de 14 rexes que tenemos Ya bien libereados Bien subidito de nivel Creo que con alrededor de 40, 50 mil de vida Y algunos 1200, 1500 de daño Podría ir con más daño de hecho Pero no me llegan los niveles Ya no me llega el tiempo tampoco Estamos en el día 86 Gente Como pueden ver allá arriba a la izquierda Ya actualizo un poquito el reloj Vamos a hacernos otro techo Toma Ahora vamos a hacernos paredes Supuestamente esto es para que tenga un mejor ángulo A la hora de yo disparar Nada más que no recuerdo si era así 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 Supuestamente así es la estructura Puede que me esté equivocando Puede que no La verdad no lo sé gente Pero aquí es donde va el cañoncito Lo voy a tratar de poner lo más posible Creo que incluso lo puedo poner así Miren gente Rakapamba Ahí está Aquí está la estructura Que supuestamente es algo así Me faltó una pared En donde están las escaleras Me faltó una pared Pero no pasa nada Esta es la manera en la cual Vamos a poder también a ese titanosaurio Vamos a hacerle así Miren Uh no veo nada El problema de esto es que lo tenemos que poner derecho Yo voy a salir bugueadísimo aquí en las escaleras Gente No pensé eso Así que voy a tener que quitar unas Para yo poder venir Apuntar hacia arriba Apuntar hacia abajo Y listo Plum Disparamos Vamos a tener que hacer un cofre Para poder guardar las Las balas Porque no tenemos aquí ninguna ¿Dónde está el armario? Armario Aquí está Vamos a poner aquí en este armario Todas las balas Como lo hicimos en el anterior Quetzal Que esperemos que este sea Nuestro último Nuestro segundo Y último intento Gente Esperemos que ese sea Nuestro segundo Y último intento Vamos a poner las balas Acá arriba Toma Rakapamba Y vamos a bajar con el Quetzal A donde las teníamos las balas Las teníamos en el Tericino ¿No? No En el Tila En el Tila Teníamos ¿Dónde está el Tila? No gente Es que aún así salgo bugueado En la estructura Creo que no voy a poder Ahí está Me desbugueé No sé cómo No sé cómo me desbugueé Les iba a decir que no iba a poder Utilizar esto que les estoy diciendo Porque me bugueo Y no sé qué hacer Para desbuguearme Voy a tratar de montarme otra vez Y subirme A ver qué tal Porque si no Voy a estar bugueándome Y no voy a poder hacer esto Gente No se va a poder La última bala Ahí está Le pusimos ya Toda la bala cerca Y quiero probar eso Que se buguea A ver Si yo me subo Me vengo Y cómo puedo hacerle Para desbuguearme Rápido Vamos a batallar mucho Gente Vamos a batallar mucho Vamos a hacer otra cosa Vamos a demoler esto Y lo que voy a hacer Voy a hacer poner Una escalera de estas de mano ¿En dónde están las escaleras Estas normales? De estas Y me dejo de problemas Siendo sincero Voy a estar bugueándome No sé cuál es la solución De eso Creo que era la pared La solución O no sé Pero a ver Pongo esto Y yo puedo subir Rakapamba Me vengo Vuelvo a salir Y listo Listo gente O sea Agua Me quedé volando Bueno ¿Qué más podemos hacer? Por cierto Uy voy a tomar agua Antes de morirme Antes de decirle esto Me han dejado un nombre En los comentarios Que está buenísimo Y me gustó bastante Así que le vamos a poner Texal Ahí está Está bueno el nombre Así que Ya está preparada La trampa Se puede decir La montura Para tamiar A ese titanosaurio Lo que quiero hacer ahora Es ir a buscar A un unicornio Y siento que me voy a pasar Bastante tiempo Buscando gente Pero estamos preparados Pero estamos preparados Mentalmente Voy a buscar Primero que nada Los spawns En donde suele aparecer Bueno gente Viendo la wiki Llevo buscando un poco Pero en esta zona En la que estoy En estos tres chunks Se podrían decir Bueno No son tres chunks Pero si la coordenada De abajo De la latitud La longitud Perdón Son 40, 50 y 60 Puedes encontrar Este unicornio O sea Por la latitud 30 Así que voy a estar Un ratito por aquí Ya llevo algún tiempo Buscando Pero no encuentro Absolutamente nada Al parecer Es porque es una zona Muy peligrosa Y si llego al día 80 O la 89 incluso Y no encuentro nada Nos vamos gente Pero no se preocupen Ustedes no van a ver esto Si de casualidad No llego a encontrar ninguno Pues simplemente Les voy a decir Que no encontramos a ninguno Y no vamos a ir de aquí Porque si no Vamos a estar haciendo Un video tan largo Cuando lo interesante De todo esto Es el overseer Bueno gente El día 90 No encontramos a nada En la nieve Solo fue una pérdida de tiempo Creo que si llegan a spawnearlos Matan los yutiranus Y todo Cualquier cosa agresiva Y me viene para acá Estamos en la parte cercana Al inicio En donde está el titanosaurio Si es que ojalá Que no se haya desaparecido Men ¿Te imaginas que se haya desaparecido? Lo único Que puede matar Aquí algún dino Pueden llegar a ser raptors O titanoboas Y cosas así Que vengan del pantano Que lo tenemos a la izquierda Pero deberíamos encontrar Aquí a un unicornio Mira acá está el titanosaurio No lo han matado El problema de esto Es como lo vamos a hacer gente Necesito ayuda Es que nunca he tan miedo A un titanosaurio Yo solo Bueno Voy a ir para la parte de arriba No Mi quetzal Gente No me acordaba Les iba a decir ¿Qué es esto? Mi quetzal Mi quetzal Gente Mi quetzal ¿Te imaginas? Aquí usualmente Yo he encontrado unicornios Pero solo una vez Pero nunca lo jugué Tamiar Porque era cuando jugaba Ilegalmente ¿Saben? Que no sabía nada de arcas Estamos hablando ya Hace más de 3 o 4 años No sé cuántos años gente Pero jugaba hace mucho En una computadorcita Literalmente en una laptop Que ni lo jugaba En gráficos Bajos Pero bajos Bajos A ver No sé si por acá Puede haber algo Toda esta zona Supuestamente es de spawn De unicornios gente Pero no sé No sé si puedo llegar A encontrar alguno Mira Un panal Pero no se ve nada Un panal No gente No se ve absolutamente nada Tampoco Y me vine a esta zona Específicamente aquí Porque hay dos Dos espacios En donde pueden salir De hecho creo que es el mismo Spawn que el de los titanes ¿Eh? O el del titanosaurio Me refiero Pero no gente No spawnea nada Voy a tener que ir a buscar Otra zona Porque la verdad No estoy viendo ninguno En toda esta planicia Gente no se ve nada O sea es que Ni acá Porque acá creo que Es el pantano este Y creo que es imposible Encontrar algo aquí gente Man Es en serio esto loco Porque para acá Ya es el pantano loco O sea todo esto de aquí Creo que ya no pueden spawnear No lo usamos Todo esto de aquí Es el pantano Donde la zona En la que pueden aparecer Es acá arriba Ni siquiera traigo catalejo Espérate 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 Raca pamba Mira gente La zona en la que pueden aparecer Es justo allá Espera 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 No puede ser Esekus Se me refració Es un unicornio Perdón porque Gritéme Grité WTF Gente ¿Desde cuándo estaba ahí? Acaba de spawnear Ok no lo había visto No lo había visto Una disculpa Probablemente en los comentarios Ya me estaban diciendo Jason Ross Te pasaste un unicornio Y yo no lo miré El problema de esto Es que no tengo verduras ¿Cómo lo vamos a tamiar? Porque con Con vallas Vamos a tardar muchísimo tiempo Espérate Se va a asustar Se va a asustar Y no quiero que corra el pingo La verdad Si corre Está muerto Gente ¿Cuántos días? A ver Son 5 6 días buscando un unicornio 6 días buscando un unicornio Y además ¿Qué nivel era? 150 ¿Qué nivel era? A ver 155 WTF El unicornio Perdimos O sea probablemente Lo hubiera encontrado Si no hubiera quedado Yéndome al bosque Que estaba justo para allá Porque no sé si aquella zona Era spawn también de unicornios No sé la verdad Bien cómo es el spawn Pero Ya estaba diciéndoles Me voy a otro lugar Porque no estoy seguro Si por esta zona aparecía Porque creo que esto Ya lo cuenta como el pantano O no sé Porque hay titanobobas Pero es cierto Espero que no me lo ataquen Oh dios Están atacando algo ¿Es un dodo? ¿Es un dodo? Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Tengo vallas Vallas de estas Vamos a tardar mucho Domesticándolo Men es 150 No, no, no La titanoboba ¿Dónde está? No La titanoboba Toma Toma Déjalo, déjalo Ahora sí gente Vamos A tamear A un unicornio Necesito de biches Porque había una ola de calor Hace un momento Toma Uy 4.1 Nada más 4.1 Nada más Gente Nah, se fue corriendo Se fue corriendo Se fue corriendo Y esto es un peligro Es un peligro Se me puede perder Y lo pueden matar Es que no traigo vallas No tengo vegetales ¿Pero dónde consigo vegetales aquí? Eres mío Eres mío Vamos Gente Quería hacer una cinemática Por eso tenía que quitar esto Pero por fin Vean Nada más Me estoy muriendo de sed Pero ya tenemos a un unicornio Gente Gente Tenemos un unicornio A ver Vamos a ponerle nombre Tengo uno muy bonito y especial Arcoiris Ahí está gente Este sí es merecedor De este nombre De arcoiris Dato curioso Toma 16 de año tenemos ¿Sabían que en Arc Mobile Cuando tú usas el unicornio Y saltas Sale un arcoiris? Dato curioso Tenemos al unicornio Un día 94 Gente Chavales Loco No puede ser posible Casi Casi no la contamos Conseguimos ya las cosas Ahora toca Ir a tomar agua Porque me estoy muriendo de sed Y de paso Vamos a ir a conseguir Las cosas que nos faltan De los alfas En estos 6 días que nos quedan Bueno ya son 5 días Casi casi que nos quedan Antes de ir Por ese Overseer Pero antes de eso Me gustaría también Al titano Así que primero Tenemos que ir Por las cosas en alfa Y después Vamos por el titano Y bueno Gente Ya tenemos al unicornio Vamos a ponerlo aquí Sé que tengo un desorden En mi casa Pero no importa No, no pasa nada Vamos a ir con el tila ¿En dónde tengo el tila? Aquí está el artila Que también se llama Arcoiris No tiene nada interesante ¿No? No Y me tengo que craftear Un escuf Un escuba Para poder respirar Bajo el agua Tenemos dos escubas Ya crafteadas Y ahora lo que toca Es ir a buscar A ese Tuzoteutinho Primero que nada Bueno, tenemos que ir a buscar Tuzoteutis Tenemos que ir a buscar Balaballena en alfa Y también al Mosasaurio alfa Pero dentro de la cueva Que tenemos justo aquí Podemos encontrar Uy, what the fuck ¿Por qué dice que estoy En medio del agua? Que loco está el mapa Podemos encontrar A un Tuzoteutis alfa No sé qué estoy haciendo No sé por qué No estoy hablando Correctamente hoy, gente No hay alfa, gente No hay alfa Me van a matar Tengo que tener cuidado, gente No hay Mosasaurio alfa No hay nada alfa aquí Vamos a tener que salir De esta cueva, eh O no sé si estoy ciego Y no encontré Ningún Tuzoteutis alfa ¡Ahí está! ¿Cómo me lo puede pasar? Bueno, normal No se ve Está bulladísimo La piedra, men Pero ¿Cómo me lo puede pasar? Loco A ver, voy a matar A estos de acá Bueno, o sea Es que voy a ir directo Contra el Tuzoteutis ¿Qué nivel es? Nivel 48 Lo podemos matar Aquí estaba el Tuzoteutis, gente Y nunca lo había visto ¡Vamos! Aquí está ¡Bien! ¡No! ¡Me desmontó! ¡Por Dios! No sé si ya matamos al alfa, gente No he visto ¿Matamos al alfa ya? A ver, a ver ¿Me dieron las cosas? No, no me dieron las cosas Qué mala suerte A ver, a ver ¿Lo matamos o no lo matamos? Aquí está ¡Allá está! Es esta, es esta Sí, es esta, es esta, es esta No, este es de Tuzoteutis normal Loco, es de Tuzoteutis normal No, gente No hay nada ya Mira, aquí hay otra bolsita Aquí hay otra bolsita ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está el ojo! ¡Vamos, gente! Ya estaba por irme Ya estaba por irme Y me dio una cañita de pescar, aparte Cañita de pescar Rakapamba Tiramos las perlas Porque es lo más pesado Y luego las recogemos Pero primero lo primero Ya tenemos el ojo De Tuzoteutis alfa, gente Bien ahí Ya podemos irnos de acá Ya era hora, gente Ya era hora Por un momento me iba a ir Los Tuzoteutis son fáciles de encontrar Fuera de la cueva Pero yo quería ver si podía dar Un 2x1 con el Mosasaurio Y el Tuzoteutis alfa Pero no me dio suerte, gente Igual esta zona de aquí afuera Es una buena zona para encontrar Tuzoteutis alfa Al menos yo he encontrado Tuzoteutis alfa Igual si no encontramos Mosasaurios Podemos encontrar los Megalodones Pero a ver Los dientes de Megalodones ya los tenemos Bueno, más bien Esa es la aleta Mira, un Mosasaurio ¡Un Mosasaurio alfa! ¡Por Dios! ¡Un Mosasaurio alfa, gente! Justo les digo Que esta es una zona En la cual pueden aparecer Mosasaurios alfa Y vemos un Mosasaurio alfa Tenemos que tener cuidado Porque no sé cuánto me quite Y tengo un poquito menos De la vida completa O sea, un poquito Un cuarto Creo que ya casi a la mitad Me está quitando bastante Creo que le metemos Mucho de sangrado Pero tenemos que tener cuidado Tiene 59.000 de vida 59.000 de vida Es muchísimo, gente La ballena Y nos vamos de este lugar ¿Te imaginas que lo encontremos Aquí a un lado, la ballena? Es que lo malo de esto Es que estos dinos salen Por todas las aguas De Arx, gente O sea, salen por todo el mapa Estos dinos No es como que un lugar Exacto en donde salgan Pero es donde yo los he visto ¡Ahí está! Lo matamos Ya tenemos otra cosa alfa Que es esta cosa De aquí ¿Cómo se dice? Diente de Mosasaurio alfa Los tiene amarillo Los dientes del cochino Que se los lave Vámonos para afuera Tenemos full peso Porque tenemos piel Y tenemos mucho cochinero Que la verdad es innecesario Vamos a tirar todo esto Bueno, gente Me puse a buscar en la wiki Y resulta y resalta Que la ballena En este lugar en el que estamos Por todo este lugar Todo este lateral Que tenemos aquí a la derecha ¡No spawnea! ¡Spawnean todo el mapa! Menos aquí donde estoy No puede ser posible A ver, gente Estamos en la parte De la isla de los herbívoros Y esta es una zona Muy amplia En la cual puedes spawnear Esta creo que es la zona Más amplia En la cual te puedes encontrar A la ballena en alfa O sea Nos adentramos Y esperamos que corramos Con suerte Encontrar a la primera Crucen los dedos La gente del chat Crucen los dedos, por favor Porque quiero encontrarla Y encontrar cosas así Alfa es muy difícil ¡Vamos, gente! Por fin encontramos Una ballena Casi para el día 97 Locos ¿No ataca esto o qué? Toma 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 Se ataca ¿Lo matamos? Espérate, no me dio nada, güey No me dio nada, loco Aquí está, aquí está ¡Ay! Me dio un sombrerito Me dio un sombrero Espérate, se fue hasta arriba El arco iris No puede ser Ya tenemos todo Estamos re lejos, gente Vean dónde estamos 97 días Sobreviviendo en Ark, gente Ya casi llegamos al día 100 Eso significa que la aventura Se está acabando, gente Pero no significa Que no habrá más aventuras En el canal Si te está gustando Suscríbete Porque pronto vienen cosas Muchísimo más interesantes Que simplemente Sobreviviendo En una inmensa Isla Vamos para casa Dejemos las cosas Oh, mentira Vamos al volcán Y dejemos las cosas Que acabamos de conseguir Para poder ahora seguir Por el titán A ver, gente ¡Wow, chavales! Tenemos ya todo aquí Como pueden ver Lo único que nos faltaban Era estas cositas ¡Ay! Nos falta la garra de Raptor ¿Qué dice? Nos falta una garra de Raptor Alfa Toma, toma Listo Conseguimos La garra Acá hay otro ¡Ah, no! Esto es un carno, Alfa No había visto este Bueno, lo matamos Ya que estamos Toma, toma Toma Ahora sí, gente Ponemos las cosas Rakapiumba Y ya podemos invocar O más bien Entrada a la cueva Del Overseer, gente ¡Wow! Ya casi estamos A un paso Literalmente A un paso De la victoria Voy a tirar Todas estas cosas Porque no las ocupo Siéndole sincero Estamos listos Tenemos muchísimos Dinosaurios fuera Probablemente Tengamos que guardarlos Por motivos de lag Porque estoy sintiendo bastante Así que los voy a tener Que guardar Pero los Rexes Los vamos a dejar afuera Nada más para presumir Que vamos con una flota De Rexes Pero vean nada más Cómo se mira esto, gente Se ve Increíble No sabe Qué es lo que se le espera A ese Overseer Vamos a Aniquilarlo por completo Ahora sí, gente Vamos a ir Por ese Titanosaurio What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Este para mí? ¿Esto me lo llevo? ¿Es Rafita? ¿Rafita? ¿Esto me lo llevo para mí? ¿Rafita? ¿Esto es mío, papá? ¿Me lo llevo? ¿A dónde lo llevo? Rafita Baja eso ¿Esto es tuyo? ¿Sí? Ah, es que yo me apropié De esta isla ¿No te contaron? No ¿Qué estás haciendo aquí, men? Otro día vine A ver ¿Qué es ese bicho que traes? ¿Qué es esto? Para que veas Un riñón Gata Un riñón Un riñón gata ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás, Rafita? No me he esperado esta visita, eh Espero que esté bien Me gusta ese sombrero que tienes Me queda piola Soy un marinero Soy el capitán Y justamente hablando de capitán Aprovechando que te tengo aquí ¿Te parece que me ayudes en algo? Claro, claro Mira El día de ayer Pasó algo malo ¿Sabes cuál es ese dino enorme Que se llama titanosaurio, no? Ah Ese es mi hijo Ese es tu hijo Me mató A un quetzal mío No Sí Y por eso me hice a este quetzal de aquí ¿Qué te parece si me acompañas Y le damos una lección? Dale, dale, dale De una Antes de irnos ¿Qué te parecen mis rexes? Está bien Nos estamos preparando Para algo especial Que va a pasar en menos de 30 minutos ¿Y eso? ¿Sabes quién es el overseer, no? Sí, sí, sí Sé quién es el overseer ¿Me acompañas a darle una lección de paso? A ese bicho yo le tengo miedo Pero te acompaño y eso Ah, ese no es tu hijo No, ese no es mi hijo Ese es mi padre Ese es tu padre Pues mira, vamos a darle una lección a tu padre Pero primero vamos por ese titanosaurio ¿Qué te parece? Vamos, vamos, vamos Ahí está, mira, rapiña, tu hijo ¿Quieres que vuele o tú disparas? Dije lo mismo A ver, tú dispara, tú dispara Porque tengo muy mala puntería Tú eres el que juega Apex Legends Arqueano No, pero en realidad El que da la puntería es el que vuela, ¿sabes? Tienes que ponerlo justo enfrente Mira, mira ahí ¡Toma! ¡Oh, shit! Me quedé muy guiado Le di una a Jason Esa contó 710 de torpor le metí Ahora nos faltan otras 10, ¿no? Dale, falta un poquito Solo tiene 40.000 de torpor Dale, eso está de mea ahorita, ¿eh? Dale ¡Biumba! Ese contó, ¿eh? Ah, con doble cañón, Rafita Claro, claro, claro Qué bueno Mira, está quietesísimo ahí, Rafita Cuando le metemos doble A ver, tú me dices si está bien ahí, ¿eh? Dale, 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 dale Acércate, acércate Está quieto, Jason, ¿eh? Un poquito a la derecha Un poquito a la derecha Un poquitito, poquitito a la derecha ¡No! Le pegué al cañón Toma, ese contó ¡Vamos! Le di, le di, le di ¿Le diste? 37.100 Le quedó, creo Sí, sí, uno o dos más, ¿eh? Ahí va otro Se me rompió el cañón Rompió el cañón Hay uno, hay un alcohópro ahí, ¿eh? 38.000 Otro más, Jason Si lo hacemos rápido Un tiro más y duerme Ahí Ahí, ahí, ahí A la derecha Gira un poquito Se durmió Se durmió ¿Se durmió? ¿Qué? Sí, sí, se durmió ¿Y ahora qué hago? ¡Buenísimo, Raphinha! Ahora tienes que ponerle la montura Demasiado fácil Y esta cosa gigante Lo puede cargar, Jason Mira ¿Te imaginas? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Raphita, mi primer titanosaurio ¿Sí? Mi primero Mira para Mira como un portaaviones, Jason Un portahelicóptero Mira cómo se escucha esto ¿No parece un helicóptero? ¿Cómo hace? Sí, men Bueno, voy a aparcar mi helicóptero Ahí se cayó tu Ketsar, ¿eh? Tenemos a un titano, gente Ni se ve en la cámara, ¿eh? Raphita, muchas gracias por esta ayuda No, gracias a la que es un mono Ya tú me conoces Paga Paga Págame Bueno, Raphita Ya que estás aquí ¿Qué te parece si vamos por ese... Por ese estupefaciente Overseer Va Punto negativo ¿Punto negativo? Es como nos llevamos al titano ahora Rrra-fi-ta Muchas gracias, Raphita Por... Por haberme ayudado Con ese titanosaurio Púntame algo rápido, ¿no? Rapidísimo Sencillo, la verdad Ahora Me gustaría saber si me acompañas A matar Al Overseer, Raphita ¿Te da miedo? No El que tenga miedo A morir, que no nazca Pues vamos Porque yo no tengo miedo ¿Estás preparado, Jason Ross? Vamos, vamos, Raphita Vamos por ese post En alfa Se abren las puertas Diablo Y vas siguiendo a todos, ¿eh? Vas guiando a todos A ver, a ver si no se vean, ¿eh? Acuérdate que aquí pueden aparecer gigas Mira cómo mueren estos racaques A la lava ¡Qué fácil! ¡Oh, what! Aparece otro giga, ¿viste? Sí, sí Y respawnió otro ahí de pronto ¿What? A la lava también El tonto este Ahí que se mueran por... ¡Oh, shit! A ver, aquí tengo que ir uno en uno, ¿no? Bien, Raphita Aquí culmina Si ganamos, culmina Mi aventura, Raphita ¡Vamos! ¡Oh, what! ¡Esperaste al Rix! ¡Uh, Jason! Me había asustado Yo dije, ¿what? Estoy aquí yo solo sin los dinos No me espantes No me espantes No me espantes ¡Oh, qué bonito! Mira Mira todas las arenas que venciste tú Solito Tengo miedo, ¿eh? Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Qué es eso? Ya sabes, Jason En cuanto aparece El overseer Y se le va el escudo ese El campo de fuerza Métele con todo Con la escopeta, Jason Y limpia bien De los bichos De estos ejecutores Porque son los que le quitan vida Al final Y ellos no atacan Por estar haciendo foco Ahora, mira Ahora Métele con la escopeta Si puede ¡Uy, la vida que le quitamos! ¡What the fuck! Mira, mira Ya le quitamos un tercio de vida, Jason ¡Qué buena! Ya le quitamos un tercio de vida ¡Que ataquen, que ataquen, que ataquen! Esta escopeta está mamadísima ¿Se hizo un mono? ¡Vamos, rapiña! Me voy a llevar a dos Que están por acá A ver si viene El mono es fácil Va a matar a estos aviones Que están en el cielo ¡Muere, muere! ¿Qué hago ahora, rapita? Manténlo simplemente En buena posición Que no estén buggeados Cerca del overseer Para cuando abra El campo de fuerza Ataquen Y nosotros disparemos Con la escopeta Que le quitamos mucho daño Ya viste Bien, bien, bien Ahora, ahora, rapita Un cuarto de vida, rapita Mira, media vida Está haciendo más fácil De lo que pensaba Media vida Ya va a aparecer El próximo boss Va a aparecer el próximo boss Y si, Jason Lo humillamos, eh Esto es humillación Esta humillación Humillación Tu, humillación 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 Que bueno que somos, rapita A este también Lo tienes de hijo, eh Si, este también Lo tengo de hijo Ni sabía Ahora con la escopetilla, Jason La escopetilla, métele Uy, what? No, se va a transformar Se va a transformar Se va a transformar Que te sigan Diles que te sigan Araña, araña, araña ¿Eh? Hombre araña Hombre araña Uy, me estuneó Pero métele, métele, métele Pero métele, métele En el dragón ahora, ¿no? Eh, pues es aleatorio A ver Necesitamos a todos encima Porque solo van a morir, eh El dragón se hace mucho daño ¿Esto tiene la vida del alfa también? ¿Del dragón alfa? El daño, la vida no Ah, con razón Porque estamos matando muy fácil Muere, muere Muere, muere No, va a morir Muere, muere, muere No, tengo que recargar Vamos Toma, uno más De contra, Jason De para Buena ¿Murió? A ver A ver, no Se transforma Pero está a nada, eh A nada, Jason Rafita Lo voy a matar Estando bajo al dino, eh Overshir Quiero salir de aquí Tuyo, Jason Tuyo, Jason Un placer, Jason Ross, eh Un placer, Rafita Se divierte En tres Dos Uno Irracasiu, güey Toma Uh Vamos ¿Dónde está, Rafita? ¿Dónde está, Rafita? Lo logramos Toma, toma, toma ¿Qué es este planeta? Oh, es el universo Wow, wow, wow Mira, mira, mira ¿Qué es esto de aquí? Me voy a desnudar Vamos a flotar, Jason Flotaremos Me desnudo, me desnudo, me desnudo Quiero irme como Dios me trajo al mundo Nos vemos, gente Saluda, Rafita Nos vemos ¿Qué pasa? ¿No veo? ¿Se ve todo blanco? Voy a la luz, Rafita Voy a la luz Rafita Y sí Somos titano Tenemos gigas Carchas Tenemos de todo Overshir Bueno, muchas gracias por tu ayuda Con eso del titano Tenías de hijo al titano Y al Overshir, Rafita Día 100 En el contador Pero bueno Rafita Muchas gracias por haberme acompañado Despide este video, por favor Gente Ya saben Dejen su like Suscríbanse Si todavía no lo están Pórtense bien Déjenme su comentario A ver qué les pareció Y nos vemos Rakasiwi 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 ¡Gracias! ¡Gracias!